Es definitivamente especial reunirnos, entendiendo la posibilidad que Dios nos ha dado en esta tierra. Algo tan sagrado con lo cual, perdón. En nuestra relación con Dios. Hay tantas ofertas en esta tierra que pudiéramos, pues, debiarnos de nuestro objetivo. Pero cuando hay un corazón que realmente clama por realidad, Dios puede responder. Y de una otra manera, eso es lo que nos ha juntado. Y nos ha dado esta bendición especial con nuestros hermanos de los diferentes lugares. Queremos nunca estar ciegos a esa gran bendición que Dios nos ha provisto. De poder darnos un compañerismo donde realmente nos podemos reunir con el objetivo de buscar cada uno de nosotros una realidad en nuestra vida que agrede más a Dios. Dios lo bendiga, por lo tanto, a todos nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Hemos estado pasando un buen tiempo. Hoy día terminamos los servicios. Y con toda seguridad, muchas cosas que Dios nos permite obtener en estas reuniones, se irán desenvolviendo en cada una de nuestras vidas en lo que resta del camino. De verdad, Dios lo bendiga, hermanos, en gran manera. Entonces vamos a, también, a nuestras manos en las transmisiones. De una u otra manera, la fe de cada uno es necesaria. Y que Dios pueda hacer cosas, echar a cada uno el esfuerzo, el sacrificio, para poder vencer cada propuesta del enemigo de ser irreverentes, tal vez poco interesados en la palabra de Dios. Pero yo son recorazones que sí pueden responder a la propuesta de Dios que Él nos ha dado. Aleluya. Entonces, Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos aquí en la transmisión. Vamos a continuar con nuestro tema. Estamos viendo cómo es que este jinete tiene un arco, pero sin flecha. Para continuar, leamos una vez más Apocalipsis 6. Aleluya. Apocalipsis 6. Dice el primer sello. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes. Usted sabe que fue el león, ¿no? Decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dado una corona y salió venciendo, y para vencer. Oramos un momento. Señor Jesucristo, junto con nuestros hermanos y hermanas aquí, decimos gracias por este día especial que nos das. De poder, Señor, sentarnos alrededor de tu palabra. Disfrutar, Señor, el logro tuyo en tu primera venida. De vencer al enemigo en cada uno de sus ataques. Vencer la muerte, levantarte y poder darnos la opción, Señor. De tener acceso a tu palabra, nosotros, Señor, un mundo gentil. De verdad, que podamos, Señor, ser libres de toda atmósfera que impide que veamos nitidamente, Señor. Tu gran amor, tu gracia, Señor, que nos da acceso a la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor, queremos consagrar nuestro tiempo a ti. Que nuestros corazones puedan ser tan llenos del anhelo de tu presencia y tu enseñanza. Por la cual, Señor, todo nuestro entendimiento se ha iluminado en gran manera. Y podamos estar impresionados de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Entonces, es importante conocer lo que la palabra de Dios contenía porque revela la escena que tomará lugar en el tiempo del fin. Y, como creyentes de verdad, queremos mirar la palabra de Dios de la manera correcta. Entonces, veíamos la advertencia de Dios de cómo este espíritu del enemigo vendría en el tiempo del fin buscando personificar a Jesucristo. Qué tremenda, tremendo desafío, ¿no? Podría personificar a cualquier otra persona, tal vez, pero al mismo Jesucristo. Un impostor de Cristo. Entonces, ¿cómo lo haría la Biblia? La Biblia empieza, el diablo definitivamente se lo planeó que nadie lo sepa. Pero Dios, que conoce todos los secretos, lo registró en su palabra, todo el plan del enemigo, pero en símbolos. Pero nadie entendía esos símbolos en ninguna edad, hasta que en este día Dios ha traído el entendimiento de lo que significaba lo que estaba contenido en la palabra de Dios. Entonces, encontramos cómo es que Dios, cuando habló de por qué tiene arco, dijo, dijo, porque el arco revela las características de cómo actuará, la forma en cómo actuará este personaje. Sería un fanfarrón, ¿no? Empezaría a decir que, y tantas promesas, y decir que es lo que no es. Sería un hipócrita, un impostor. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vimos cómo es que eso nos enfocó hacia Jeroboán. Y probamos en la Biblia que era, como es que el reino de Solomón, dice el propietario, que trajo a escena el templo del Dios viviente. Allá en Tipo, como dijo Esteban, eso solo era un símbolo, pero el real templo que trajo el real Solomón fue la iglesia apostólica. Y es ahí donde fue el ataque, el reino de Solomón. Por un personaje que llegó a ser muy importante en el reino de Solomón. Igual, ¿no? El ataque empezó al reino de Jesucristo por un personaje tan importante como Judas. Sí, ahí empezó. Pero no fue en los días de Jesús, sino en los días de los apóstoles donde ese espíritu empezó a manifestarse. Los apóstoles lucharon, no dejaron entrar, pero dijo, sé que después de mi partida, dijo Pablo, Vendrán todo este mundo de espíritus para combatir. Entonces entendemos que este mensaje tiene que ver con radiación, con una liberación total. Y vimos también como es que el pueblo de Israel es gran protagonista en esta escena. Vimos ahí en los tipos. Ahora queremos centrarnos un poco para que usted se lleve las escrituras y pueda leer los siete sellos con más claridad. Definitivamente no hay nada que está siendo revelado, todo ya fue revelado. Solamente podemos poner en escena lo que ya Dios dio. Cuando fuimos allá a Primera de Reyes, capítulo 12, recuerden hermanos, que estamos en un día tan tremendo que en algún momento alguien tal vez se acercará a usted y buscará saber estos temas. Sea tan experto que pueda dar la palabra a Dios de la manera correcta. Tal vez, quien sabe, sea la última vez que esa persona tenga la oportunidad. Aquí en la tierra, por amor a otro, prepárese como jamás lo haya hecho. Y cada predicación buscamos que sea una ayuda, un aporte para que usted esté preparado en el mensaje que Dios envió en cada tema. Entonces no es solamente formar una religión, sino es prestar atención al programa de Dios, donde él dijo que su pacto sería tener la palabra de Dios no solo en libros, en folletos, pero en el corazón y en la mente de sus hijos. Pues si él lo desea, no queremos hacerle esperar, sino que podamos decir, está bien Señor, haz tu voluntad, cumple tu palabra en nosotros. Vimos entonces, como decía, abrió paso este rey hasta que fue coronado. Pero cuando tomó control, cuando alguien observe, este será un rey falso. Por eso que este jinete en Apocalipsis 6, este jinete, este espíritu anticristo, definitivamente es un falso. Está personificando al verdadero, está suplantando al verdadero, es un impostor. Entonces, y Satanás buscará mover a la iglesia, proponer a la iglesia esa unción. Vendrá a buscarme a mí, vendrá a buscarla a cada uno de ustedes. Y los hombres, y tanto sistema que se ha hecho, definitivamente el hombre solo es una víctima de este malvado personaje. Por lo tanto, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Solamente que Satanás buscará decirles, como le dijo Jeroboán, ¿no? No, 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 ya tranquilo, no tienen por qué ir allá. Empezó a sembrar su miedo, o también como Balak, empezó por su miedo, empezó a convencerles que su enemigo eran los hijos de Dios. Empezó a decirles, les van a quitar todo, como vuelan melagrama así, les va a dejar sin nada. Pero era todo el miedo de él, no era que le importaba a su pueblo, sino era que él temía quedarse sin reino. Temía perder el reino. Era solo el miedo de él. Entonces, esa es la propuesta. Que Satanás vendrá a buscar un gir, tanto predicadores como cada persona, cada creyente, para que nosotros operemos pensando que somos lo que no somos, en una actitud de fanfarrón, en una actitud de hipocresía y de personificación, ¿no?, de real cristianismo. Entonces, pero también nos damos cuenta que Apocalipsis 19, en esa hora viene la unción verdadera. Son dos unciones. Como vimos ayer, esa unción que tiene que ver con el arco, está muy temeroso, porque en realidad, cuando alguien está mintiendo, cuando alguien está haciendo algo ilícito, él está todo asustado, nervioso, ¿no? Porque está preocupado, puede ser descubierto, ¿sí? Como decía una anécdota, donde alguien estaba llevando un poco de droga, algo así, hacia un lugar, y estaba todo nervioso, cuando vio a la policía se puso nervioso. Y usted al policía se le acerca y le dice, ¿podría decirme la hora? ¿Cuál droga? ¿Cuál droga? Porque estaba, ¿no?, pensando en eso. No le preguntaron nada de droga, solo le preguntó la hora, pero siendo que es el policía y estaba todo asustado, él mismo se delató, ¿no es cierto? Entonces, así es cuando alguien sabe que no está haciendo las cosas correctas. Este espíritu es una unción tan tremenda, pero no puede evitar, hay una característica que la Biblia declara, que no puede evitar, Satanás busca engañar, que la persona crea, que es Jesucristo, quien él tiene. Pero hay algo, dice, que él no puede evitar. Esa unción produce miedo, preocupación, temor, pero no por el bien del pueblo, sino por su propio bien, por mantener su trono, por mantener su reino. Nos damos cuenta en estos dos reyes, que tipificó a Satanás cabalgando en su caballo blanco. Uno de ellos fue Balak, porque ese jinete era el nicolaísmo. Nosotros vemos eso en el primer sello, ¿no? Era el espíritu nicolaita. Por eso que no se podía coronar al principio, pero cuando se encarnó, se coronó. En el mundo de la iglesia fue allá en un papa. Y una vez que se encarnó, ahora sí trajo a ese, sus hechos, sus obras, ya lo hizo doctrina. Y esa doctrina consistía en prohibir que la gente y la palabra de Dios se unan. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta aquí, el profeta enfoca eso. Cuando leímos el séptimo sello, enfoca el temor de de este rey. Otra característica que el profeta dice, que cuando una persona vive bajo la unción errada, bajo el nicolaísmo, que parece que fuera Jesucristo, que parece que fuera el Espíritu Santo, esa persona es muy hábil en imaginación, en razonamiento. Es impresionante. Por eso dice la Biblia aquí, que cuando Jerobán dice el profeta en el séptimo sello, cuando él está dando lectura en el párrafo doscientos doce, pero él empieza a dar lectura párrafo doscientos doce del séptimo sello, donde él empieza a leer números, o perdón, primera de reyes doce, verso veinticinco, él dice, entonces, redificó Jeroboán a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Saliendo de ahí, redificó a Penuel y dijo Jeroboán en su corazón. Entonces el profeta dice ahí, señala, vean la imaginación de su corazón, porque eso no era verdad. Dice, en su corazón, si este pueblo va allá, si adoran allá, son cosas que no habían sucedido. Son cosas que tampoco iban a ser así, porque en realidad, Salomón había fallado y nada iba a evitar que el reino se divida. Pero se da cuenta, dejó volar su imaginación. Estas cosas, solo era su imaginación, de su corazón. Entonces ahora se volverá el reino de la casa de David. Ahora, este es el punto que un predicador debe distinguir, porque a la imaginación, él lo llama, que es la inspiración, el Espíritu Santo lo está inspirando, pero solo es su imaginación. Porque la imaginación nos hace ver cosas que nada tiene que ver con la palabra de Dios. Porque Jeroboán había oído la palabra de Dios, del profeta Aías, que le dijo, Dios te ha dado el reino. Entonces, ¿por qué tenía que estar preocupado? Por eso el profeta dice, vigilen, vean la imaginación en su corazón. Entonces, ahora se volverá el reino de la casa de David. Entonces, él estaba muy temeroso de que se le fuera la gente. Ahora es tremendo cuando este espíritu obra, sobre todo, específicamente, si en el mundo de predicadores, definitivamente, luego se pasa a cada creyente bajo la misma forma de obrar. Entonces, ¿cuál era su temor? De que la gente se le vaya. ¿Cuál era el temor de Balak? El profeta dice, de perder a sus congregantes. Leímos eso, ¿no es cierto? Si no, leamos otra vez en la edad de Pérgamo. Párrafo 196. No solo, no solo, hermano, es decir, es esto, aquello, lo otro, es volver a la Biblia. Por eso estamos yendo de estas cosas que el profeta le enfoca, como uno se enfoca en la Biblia. Vimos como el profeta nos enfocó a este Jeroboán en la Biblia y lo puso el calificativo de impostor y de hipócrita, ¿no? Aquí, dice el párrafo 196 de la edad de Pérgamo, del libro de las siete edades de la iglesia. Israel llegó a la frontera de Moab, mandó mensajeros al rey diciendo nosotros, somos hermanos, permítenos pasar por tu tierra, si nuestra gente o nuestros animales comen o beben algo, con gusto te lo pagaremos. Pero el rey Balak se perturbó mucho, como cabeza, el jefe, el líder de aquel grupo nicolaita. Esa era una iglesia que estaba sujeta al nicolaitismo, cuyo rey era el jefe de todo el nicolaitismo, era Balak. Entonces, de ninguna manera estaba dispuesto a permitir a este rey que la iglesia pasase por su tierra con sus señales y maravillas y diversas manifestaciones del Espíritu Santo y con su rostro luciendo en la gloria de Dios. Ahora, estas son características que un predicador, porque, hermano, la asunción es cerrada, no lo vamos a detectar. No lo vamos a detectar el mundo del Espíritu, no lo va a detectar el razonamiento, no lo detecta la imaginación, no lo detecta la vista, no lo detecta el oído, no hay sentido humano que lo detecte. Lo único que puede el cristiano detectar este Espíritu es por la palabra de Dios. Entonces, el profeta empieza a darnos un dato poderoso aquí de este rey. Dice, en realidad, lo que le asustó mientras vio a Israel pasando, porque muchas naciones tal vez pasaban por ahí, quien sabe, muchos pueblos, no había problema. Dice, pero cuando empezó a mirar a esa gente con sus rostros que lucían la gloria de Dios, se asustó. Porque él tenía a su gente que su relación con Dios no era feliz, solamente era una rutina y era una tradición. Su relación con Dios no era poderosa. Y cuando vio aquí un pueblo que su relación con Dios era impresionante, eso le asustó. Entonces, cada predicador debe examinar, ¿no? ¿Cómo puede ser el Espíritu Santo y él estar contento como Balak? Con un pueblo que su relación con Dios es tan simple, tan difícil y él contento, eso solo hace Balak. Y cuando ve el pueblo avanzando, gozándose en el Señor, a él le molesta eso, le preocupa, teme eso. Tiene temor a que el pueblo tenga una relación con Dios poderosa. El Nicolaiimo en realidad es una unción de miedo, de temor a la presencia de Dios, al protagonismo de Dios en su gente. Le asusta en gran manera. Entonces, ¿pero por qué lo asustaría? Porque en realidad él podía decir, nosotros, nuestro Dios es Jehová y estamos bajo la voluntad de Dios y es el Espíritu Santo el que nos guía. Podía decir eso, pero cuando vio el verdadero y genuino artículo de Dios que venía a Moisés y un pueblo genuino, él se asustó porque él sabía que solamente fanfarroneaba, de que es un rey puesto por Dios, de que es un rey en la voluntad de Dios. Todo eso funcionaba mientras no venía lo verdadero. Cuando vino lo verdadero se asustó. ¿Cuál fue la salida? Su imaginación empezó a trabajar, ¿qué hago? Buscar sembrar odio hacia el verdadero pueblo de Dios. Buscar sembrar miedo con respecto al pueblo de Dios. Dice el profeta aquí, vio, dice, a ese pueblo, ¿no? Su rostro luciendo la gloria de Dios. Entonces, era demasiado peligroso. Para este espíritu es demasiado peligroso ver un pueblo feliz, gozoso, con ánimo. Para el líder Nicolaita, dice, es peligroso, no hay que mirarlo. Se vaya a contagiar mi gente. Siendo, dice, que había la posibilidad de que él perdiese alguno de sus miembros. ¿Se da cuenta la misma definición que uno pone para Jeroboán? Él perdía, temía perder su gente, dice. Y Balak también temía perder su gente. Y si uno, y si esa unción viene, nosotros nos atrapa como predicadores, lo único que nos va a preocupar es que la gente no se nos vaya y hay que buscar hacer de todo, sembrar temor, sembrar miedo, comprometerlos con la iglesia, de todo. Como dice el profeta, alguien se quiere y no te preocupes. Sea un diácono, sea un síndico, sea esto, con darle que la gente se mantenga ahí. Y es terrible porque si uno es sincero debiera entender que las cosas de Dios no se manejan de esa manera. Entonces dice, siendo que había la posibilidad de que perdiese alguno de sus miembros, así que Balak prohibió el paso. de Israel. Y fue tan grande, dice su temor, dice el profeta, de este pueblo que fue y buscó a un profeta salariado que se llamaba Balán. Aquí está el punto. Aquí está el punto. Cuando es tan poderoso el miedo, entonces busca a Balán. Cuando el diablo está asustado porque esto revela el miedo de Satanás. Entonces, el diablo no tiene miedo. Sí, hay una sola cosa que le asusta cuando un pueblo despierta en su amor y en su pasión por la palabra de Dios y lo ve gozoso en la vida cristiana y se asusta. Y es donde aparece el nicolaísmo buscando el valor mismo. Pero, ¿qué cosas toma lugar? Ahora sí volvemos allá a Primera de Reyes. Cuando este rey ya tomó lugar, entró al reino, igual, decía el versículo 26, Jehová dijo en su corazón, el profeta decía, esa era su imaginación, ahora se volverá al reino a la casa de David. Si este pueblo fuese a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboán, rey de Judá. Y me matarán a mí y se volverán a Roboán, rey de Judá. Ahora, observe, ¿no? Observe, miremos un poco, consideremos estas cosas aquí, sinceramente. Cuando él era un israelita, él era un poderoso príncipe de Israel y cada israelita debería, ¿no? Conocer la palabra de Dios y debería tener una decisión de honra, respeto y de obediencia a la palabra de Dios. Será lo mínimo de cada israelita. Pero, cuando el profeta Aías le encuentra y le dice, Salomón ha fallado y él sabía eso. La palabra de Dios él ya no la tiene como David, como amaba a David a la palabra de Dios. Él ha fallado. Por lo tanto, por cuanto él ha fallado, ahora Dios va a traer un juicio. En otras palabras, el diablo va a ser suelto contra su reino y Dios va a quitarle y va a permitir que el diablo tome control de diez tribus. Y el profeta le dice, si quieres, sé tú ese hombre, ese hombre falso. Porque va, porque el error, el error de Salomón va a dar lugar a que los falsos se muevan su reino. Y los falsos van a tener diez tribus. Toma, dice, toma tú. ¿No quieres tú operar bajo el liderazgo de Satanás? ¿No quieres tú ser ese rey falso? ¿No quieres tú ser aquella obra que Satanás hará por causa del pecado de Salomón? Él aceptó porque eso es lo que anhelaba, eso es lo que deseaba. Observe. No estaba contento ser un gran príncipe. Todo su esfuerzo era porque en realidad anhelaba el reino de Salomón. dice el capítulo 11 dice cuando le encuentra aías el versículo 30 tomando aías la capa nueva que tenía sobre sí la rompió en pedazos dijo a Jeroboam toma para ti los diez pedazos porque así dijo Jehová Dios de Israel he aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y te daré a ti diez tribus y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel por cuanto han dejado por esto que yo te doy el reino ¿sabes por qué? dice han dejado y han adorado me han dejado dice Dios y han adorado a Astoré Dios de los Sidonio Aquemos Amolok Dios de los hijos de Amón y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos mis estatutos y mis decretos como David su padre entonces hay una ley en el mundo de Dios que yo nunca la transgrede dice que no puede él responder a aquello que el hombre no está pidiendo porque lo que se pide recibe Jesús dijo el que pide recibe el que busca y al que llama se le abrirá entonces este en su corazón estaba tan deseoso de ser rey aún sabiendo que no era de la tribu de Judá Satanás vino y trabajó en su corazón y ese deseo se estableció en gran manera que aún el profeta vino y lo dijo ¿sabes por qué? tú vas a recibir este reino porque son adoradores del enemigo son adoradores de ídolos son adoradores les revela todo me desagradan tanto me desagradan y eso es que por eso te doy porque están tan fuera de mi voluntad por eso te doy un reino fuera de mi voluntad han caído tanto por eso yo te voy a dar el reino era la última esperanza que él entienda si es por desobediencia si es por rebeldes es porque no tienes nada que ver y ya no quieres saber con esta gente me das el reino no para empezar yo no soy de la tribu de Judá y para empezar yo no quiero ser alguien que va a reinar y va a apoyar es el pueblo que te ha desobadecido y seguir haciendo más grandes las obras que tú dices que te desagrada por eso no vino y le dijo solo te doy le reveló por qué y para qué para que entienda que él está entrando al mundo a operar en el mundo de Satanás pero era tan grande su deseo que no importa no importa dame las dame las las diez tribus ese era su deseo y cuando cuando nosotros en nuestro corazón por eso el profeta dijo Satanás trabaja así con los predicadores él cuando ve a alguien ve que no Dios no lo llamó él le coloca un deseo desesperado por ser algo y al final Dios le permite Dios le dice está bien Jeroboán podía decir el profeta de Dios me dio el reino y era verdad pero por qué porque ese era el deseo de su corazón el profeta dice Dios le dará el deseo de su corazón aunque sea contrario a su voluntad por eso usted tiene que vigilar que el deseo suyo sea escritural sea conforme la palabra de Dios se da cuenta entonces Dios viene y le dice Jeroboán mira hay un problema le dice si usted le dice le dice ve le expresa su amor por David y luego le decía el versículo 33 por cuánto me han dejado por eso dice te voy a dar diez tribus a ti le dice en el verso 31 por cuánto me han dejado dice el 33 y han adorado a Astoré Dios a Dios Sidonio a Quiemu Dios de Moab a Molok Dios de los hijos de Amón y han no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos como lo hizo David su padre pero no quitaré nada del reino de sus manos sino que lo retendré por rey sobre todos los días de su vida por amor a David mi siervo al cual yo elegí quien guardó mis mandamientos y mis estatutos pero quitaré el reino de la mano de su hijo y te la daré a ti las diez tribus o sea dice tú vas a recibir un reino por causa de que el diablo en realidad es aquello que está liderando la adoración de esta gente estoy tan desagradado era para que digas señor yo no quiero nada que no sea tu voluntad como un israelita va a aceptar a actuar contra la palabra de Dios se da cuenta pero este rey acepta él nada más quiere el reino que el pueblo que su relación con Dios que importa como esté sean adulteros sean mundanos sea la única cosa que él quiere el reino ese es su origen tanto lo desea tanto lo clama tanto lo anhela que el profeta viene y todavía le dice le muestra la condición en la que está la gente por eso dice solamente tenía un arco pero no tenía flecha no era no era real que él quería ser un rey para bendición del pueblo para como dice lo político para solucionar los problemas del pueblo no es así es el mismo arco la única cosa nada más que les importa llegar ahí como el pueblo de la paz no importa entonces cuando miramos estas cosas dice el versículo 36 le dice pero a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén ciudad que yo elegí para poner ahí mi nombre le dice todo donde yo estoy donde yo he elegido cuál es la ciudad que yo he elegido para poner mi nombre dice Jerusalén ahí se quedará un rey por amor a David por amor al que está correcto hermano le revela tú vas a entrar al mundo del error tú vas a entrar al mundo de lo falso tú vas a entrar al mundo donde el pecado apartó al pueblo de mí pero en la ciudad que yo amo y el reino que yo amo es en Jerusalén le dice todo pero no le importa no le importa cuál sea la verdad la única cosa que quiere es el rey ¿se da cuenta? él entiende cuál es el plan de Dios Dios le revela por eso es la última oportunidad que Dios le da a él de ser libre de ese espíritu que tanto anhela y desea por eso usted lo ve bien esforzado valiente pero todo tenía un propósito él no solamente era esforzado y valiente por engrandecer el reino que Dios tenía el reino de la tribu de Judá no ¿se da cuenta? Satanás había trabajado en él para querer apropiarse de algo que no le pertenecía a él él no era de la tribu de Judá y le dice pero mira el reino de Judá va a seguir y va a seguir en Jerusalén porque es la ciudad que yo elegí y tú vas a entrar y ni siquiera le dicen qué ciudad tú vas a entrar y no vas a reinar en la ciudad que yo elegí no vas a reinar no eres de la tribu que yo elegí no vas a estar con el pueblo que yo elegí tú vas a estar con esta gente con este mundo de idolatría con este mundo de cosas cerradas no importa ese es un predicador cuando sabe que su iglesia se desbarata en el pecado crece en la inmundicia él debiera examinar cuánto yo estoy ayudando en su relación del pueblo con Dios pero si no le importa el pueblo de Dios así lo vea que se hermano se funden en el pecado él no le importa él quiere seguir manteniendo nada más el puesto esa es la unción de este jinete en su caballo blanco es extender un arco sin flecha en otras palabras soy un rey pero no hago nada lo que el rey debería ser porque el rey verdadero David movió al pueblo a la palabra de Dios porque cómo debería ser el rey observe Deuteronomio capítulo 17 Dios dijo pondrán rey estas escrituras ya existían en los días de Jeroboán Deuteronomio capítulo 17 dice el versículo 14 cuando Moisés está dando la instrucción que van a entrar a la tierra cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da tomes posición de ella y la habites y digas pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere al que Jehová el rey que debería ser es el que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano pero él no aumentará caballos para sí ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos porque Jehová os ha dicho no volváis nunca por este camino ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe ni plata ni oro amontonará sin abundancia cuando él se siente sobre el trono de su reino este rey escribirá para sí un libro una copia escribirá en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas y lo tendrá consigo y leeré en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar las palabras de esta ley sus estatutos y para ponerlos por obra y para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento ni diestra ni siniestra a fin de que prolongue todos los días de su reino y de sus hijos en medio de Israel quiere ser rey dijo el rey que debe estar en Israel es un rey que entre él y la palabra de Dios debe haber una unidad de por vida ese era David por eso se da cuenta el primer salmo de David bienaventurado el hombre que de día y de noche dice medita en la ley de Jehová que se deleita en la ley de Jehová se da cuenta ese era el rey verdadero por eso era conforme al corazón de Dios porque David dijo está bien si voy a ser rey yo y la palabra de Dios tenemos que ser uno porque así estaba escrito entonces viene Dios y le revela tú quieres ser rey pero sabes que porque te ha venido ese deseo ese deseo del diablo y porque te ha venido porque de verdad va a suceder lo que tú estás deseando el rey nos iba a ser dividido pero el pueblo el pueblo que va a recibir rey falso son todos aquellos que son idólatras son todos aquellos que son paganos por eso un predicador que es correcto hermano y él debe examinarse si yo voy a ser un predicador hermano si Dios me llama a predicar él debe decir sobre qué pueblo a quién le quiero predicar a gente que realmente solamente quiere llamarse cristiano o a gente que está buscando realmente cambiar su vida y agradar a Dios Dios le está revelando ahí las dos cosas ¿se da cuenta? y lo que anhela a uno y lo que uno desea eso es lo que recibe eso es lo que recibe ¿se da cuenta? ah si tengo un don quiero predicar yo me estoy amando entonces Dios antes de que las cosas tomen lugar la misericordia de Dios se extiende tan grandemente que empieza a revelar mira la iglesia si quiero ser pastor de repente dice voy allá en esta iglesia quiero ser pastor pero ve la iglesia mundana ve las cosas cerradas ¿aún ahí quieres? ese es el tipo de gente que quiere no importa no importa cómo ellos se comporten en su relación con Dios no importa solamente quiero ser un rey la única cosa le importan las cosas de esta tierra observe por eso el profeta dijo ese es el nicolaísmo es un fanfarrón es uno que dice oh yo quiero ser un pastor para guiarlo un pastor que dará cuenta por tu alma no le importa el alma de la gente porque si le importara él entendiera los requisitos de un rey primero tiene que ser de la tribu de Judá luego tiene que ser en Jerusalén luego tiene que ser una unión entre él y la palabra de Dios de por vida de por vida pero se da cuenta Dios rico en misericordia le revela mira mira tu deseo porque Dios nunca viene y da un deseo se da cuenta errado Dios produce siempre el deseo correcto nos creó con el deseo correcto pero Dios tampoco viene y responde contra nuestro deseo entonces el diablo lo único lo que el diablo puede hacer pervierte nuestro deseo por eso usted debe vigilar su deseo si el predicador debe vigilar su deseo con que tipo de gente quiere tener compañerismo se da cuenta con que tipo de gente quiere tener su relación como creyente igual que tipo de iglesia yo quiero congregarme solamente por ser miembro de una iglesia o solamente por tener un predicador recuerde uno debe examinar en la biblia dice esta cosa por eso Dios le dijo a Jeroboán mira lo que ha hecho Israel mira cuan desagradado estoy mira cuan molesto estoy y voy a romper el reino y es un pueblo que me desagradó tanto te la doy a ti ya dijo se da cuenta porque él no tiene ningún interés para que el espíritu Nicolaita opere en nosotros nos quita todo el deseo de una relación correcta con Dios nos quita todo el deseo del protagonismo de la palabra de Dios y colocan nosotros un deseo errado esta es la misma regla para un predicador la misma regla para cada persona porque la persona sabe muchas veces que el compañerismo que tiene que la forma en la que él se mueve sabe y los gustos que tiene sabe que lo está apartando de Dios y puede venir alguien y le muestra eso pero igual se lanza en ese mundo se da cuenta entonces por eso el profeta decía de que hablaba este jinete con arco sin flecha su intención no es hacer daño a nadie en este caso un rey es para estar contra el enemigo y a favor del pueblo de Dios pero nos damos cuenta que este rey quiere entrar al reino de de Israel pero no tiene ninguna intención de que la palabra de Dios sea respetada por eso si un predicador recibe este espíritu él puede ver que la gente los muchachos caen y todo no hay problema no te preocupes ya lo solucionamos tu problema si alguien reclama que hermano acaso vamos a ser fariseos todos somos carne hay que perdonar porque a él no le importa la honra para Jesucristo Jesucristo en realidad es el que es deshonrado con el mal testimonio pero lo único que le importa es el respeto a él si a él no lo respetan ahí se reclama pero toma todas las escrituras posibles se da cuenta que Jerobana no le importa más bien él colabora arduamente para que la gente deshonre que les gusta jueguitos deportes vamos yo soy el primero en peso ahí él movió a la iglesia una adoración falsa él mismo se metió ahí como sacerdote y como todo que le gusta el fútbol que de malo hay vamos al fútbol se da cuenta concursos de cualquier deporte vamos porque él en realidad solo quiere el reino no le importa que esa gente se vaya al infierno no le importa pero les hace creer yo dore cuenta por tu alma yo te voy a presentar allá es un fanfarrón pero cuál es la característica vamos a mostrar eso en la Biblia porque aquí revela las dos características que tomaron lugar cuando este espíritu entró en escena y le dice y le dice que la ciudad donde debería ser era Jerusalén donde debería ser el reino donde Dios escogió poner su nombre se da cuenta por eso la propuesta de Satanás aquí y la unción que Satanás colocará es tener una iglesia sin Jerusalén es tener una iglesia fuera de Jerusalén donde Dios puso su nombre donde Dios puso su nombre por eso le hace saber yo tengo un lugar donde he puesto mi nombre pero si tu reina será fuera de ese lugar donde he puesto mi nombre donde yo he puesto mi nombre si no hay problema no hay problema dijo ahora aquí donde Dios ha puesto su nombre porque Satanás vendrá a cualquiera le hará la misma oferta quiero que tengas una iglesia pero fuera de ese lugar donde yo he puesto mi nombre donde es que Dios puso su nombre mire el mensaje el único lugar provisto por Dios para la adoración el único lugar provisto por Dios para la adoración por eso recuerde esos espíritus están aquí obrando hoy hoy están aquí está obrando el mundo de Jeroboán el mundo de Nicolaismo pero también está obrando el mundo de Judá el mundo de Jerusalén solamente que esta vez no va a tener éxito porque ese espíritu empezó teniendo éxito hasta que llegara los días de Josías cuando eran los días de Josías cuando el libro fue traído de regreso ningún rey le importó ese libro ningún rey le importó lo que Deuteronomio 17 decía pero cuando se encontró con ese Deuteronomio 17 el rey Josías oh hermano nadie lo iba a separar de ese libro entonces vemos como empezó para mirar las cosas que él está haciendo aquí y para sacarlo de nuestra vida entonces dice aquí el único lugar provisto por Dios para la adoración el párrafo 162 ese es el mensaje que Dios envió por eso le prestamos atención por eso que tocamos otros temas podemos tocar otros temas bonitos tal vez de cómo pueden ir de paseo en la familia de cómo pueden hacer sus reuniones mejor almuerzo celebrar mejor los cumpleaños y son cositas que humanamente pues cierto se crearía una buena atmósfera tal vez buena amistad pero hermanos acaso no ve los rumores de guerra que están fuertes ya y acaso Dios no envió un mensaje que terrible es que el mensaje que Dios envió no lo hagamos protagonista seguro para la espera del cuerpo y espíritu estos temas no pueden sonar bien porque tenemos tantos costumbres y tantos hábitos que nos atan aún pero la palabra de Dios puede liberarnos hermano puede liberarnos puede traer gran liberación para cada uno y ese es nuestro deseo y es aquello por lo cual usted debe estar siempre vigilando que tome lugar en su vida entonces el mensaje el único lugar provisto por Dios para la adoración párrafo 162 dice esto el hijo siempre toma el nombre de su padre en todo caso yo vine a la tierra en el nombre de un Branham porque mi padre era llamado Branham Jesús dijo yo vine en el nombre de mi padre y ustedes no me han recibido desean tener la cita donde está escrito eso San Juan 543 entonces el padre puso su propio nombre el cual es Jesús en su hijo él es el camino él es la puerta él es la casa él es a donde Dios escogió poner su nombre Dios nunca puso su nombre en mí él nunca la puso en la iglesia sea metodista bautista católica él puso su nombre en él Cristo el Emmanuel ungido y el nombre está en la palabra porque él es la palabra amén dice entonces que es él la palabra interpretada es la manifestación del nombre de Dios ¿se da cuenta? por eso le dice a Jeroboam mira tú vas a reinar pero fuera del lugar donde Dios ha puesto donde yo he puesto mi nombre si ustedes leen bien decía el versículo 36 dice que iba a dejar una tribu para el hijo de Salomón porque mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén ¿y por qué dice Jerusalén? ciudad en que yo elegí poner para poner mi nombre para poner en ella mi nombre entonces Jerusalén era el tipo era el símbolo de la palabra de Dios porque es el nombre de él está en su palabra lo cual es Jesucristo entonces ¿qué es? la propuesta de Satanás viene al predicador y le dice tengo una iglesia que conozca poquito o nada de la palabra de Dios si es un Jeroboam si es un Nicolaiten este día porque Nicolaitmo es ¿ve? un reino sin la palabra de Dios un reino fuera de Jerusalén ese es Nicolaitmo y eso es un arco un jinete uno cabalgando sin flecha solo con arco por eso es un fanfarrón una iglesia sin la palabra de Dios y todavía decirle que están caminando para el rapto que tienen teofanía que son súper predestinados hermanos mire por la palabra de Dios no es algo que nos tenemos que inventar sino simplemente hacer frente a lo que Dios nos ha traído en este día son cosas que están aquí en la Biblia que el mensaje nos muestra que no es una historia es la revelación de este primer sello es la revelación de jinete en su caballo blanco quien este día lo ha juntado con su rojo y su caballo negro y trayendo a ese en el caballo amarillo su cabalgara final entonces como opera cuando no tiene arco es una unción de tener de mover a la iglesia el pueblo que debería dice el profeta destrozar al enemigo sacar fuera de escena derrotarlo al diablo en cada uno de sus ataques solamente diciéndolo lo está derrotando cuantos creen que el diablo está vencido pero en la realidad no es así dándonos solamente moviéndonos al mundo de la fanfarronería entonces dice Dios le revela mira tú vas a gobernar piensa tu iglesia no va a tener mi palabra si si no hay problema con tal que sea el pastor con tal que sea el pastor aunque no tenga la palabra nada más lo que me importa es ser pastor ser el líder se da cuenta estas cosas por eso es importante y esto no son visibles no son unciones visibles pero el resultado si por eso cuando encontramos una iglesia que no ama la palabra de Dios que no hace protagonista la palabra de Dios recuerde deuteronomio el verdadero reino el verdadero reino porque Jesús dijo que en el tiempo del fin se predicaría el evangelio del reino cuando el evangelio del reino se predica a toda nación dijo el fin viene y ese es el librito el evangelio del reino porque son los siete sellos el evangelio de la restauración de redención que es lo que Dios va a redimir el reino que se perdió pero el real reino se da cuenta su unión es con la palabra de Dios todos los días de su vida dice que saque la copia de la ley del original no me venga que con interpretaciones humanas o algo añadido del original dice y ese rey todos los días de su vida por eso que David como tenía a su gente bajo la palabra de Dios mire todos los salmos la palabra de Dios en esos días del verdadero rey la palabra de Dios llegó a ser canto llegó a ser alabanza porque salmos es canto es alabanza la palabra de Dios no era carga era un alabanza era un canto era regocijo en los días del verdadero rey pero aquí está la otra propuesta de Satanás en este día son dos propuestas de tener un reino ¿se da cuenta? sin la palabra de Dios sin Jerusalén y yo le dice mira yo todavía tú tendrás el reino falso pero tengo el verdadero pero eso está en Jerusalén donde yo elegí poner mi nombre pero tú no reinarás ahí tú reinarás fuera de eso porque por la por el pecado de Salomón el diablo se va a meter en mi pueblo y tú tendrás el reino falso en otras palabras tú serás uno que cumplirá los deseos de Satanás metiéndose a mi gente no importa no tal vez que sea rey aunque la iglesia aunque los hogares se hagan pedazos aunque el pecado entre aunque la inmoralidad aunque la debilidad aunque la tibieza de la odisea se ensañe eso no le importa a un Nicolaita ¿se da cuenta? no, no hay problema fallaron se escaparon de ahí solucionamos el problema mentira que está solucionando no está solucionando nada hermano porque no hay escritura para engañar a la gente si los muchachos fallan viene por ahí un niño ese niño viene bajo maldición ¿quién puede quitar la maldición de un bastardo? de un hijo que nace fuera de matrimonio ¿quién puede quitar en la Biblia? ¿quién? ¿se da cuenta? es diferente cuando alguien vino a ella que nunca conoció la escritura pero gente que se llama cristiano conoce la escritura y se va porque hay Nicolaita y le engaña que después soluciona y después arreglo mi vida con Dios no hay ningún arreglo hermano no seamos mentirosos ¿se da cuenta? pero mire estas asunciones aún Dios mostrándole ¿se da cuenta? diciéndole su voluntad diciéndole su palabra y diciéndole tú vas a entrar a un reino pero te advierto tú quieres eso pero te digo a donde tú estás deseando tu deseo te hará el rey bajo la unción del diablo te hará el rey fuera de mi palabra te hará el rey fuera de Jerusalén te hará el rey fuera de mi voluntad no importa con tal es que yo sea rey por eso el profeta dice cuando usted desea predicar ¿por qué lo hace? ¿realmente ama ver al pueblo unido con Dios? ¿o solamente porque va a tener tal vez una vida más cómoda? ¿o porque va a ser popular? seamos sinceros seamos sinceros ¿por qué es? ¿se da cuenta? entonces dice la Biblia el versículo 37 yo pues te tomaré a ti pero fuera de Jerusalén y tú reinarás en todas las cosas escuche que te cierra tu alma ya está bien está bien te voy a dar el deseo de tu alma donde estaba su alma hermano solo era el reino era un deseo soñaba con eso pensaba en ello está bien te voy a dar para que tu reina y hagas como tu alma lo desea no como yo quiero le dice Dios no como Dios desea te voy a soltar para que tu operes como tu alma lo desea ¿se da cuenta? entonces cuando él entró él sabía su conciencia ¿no? la acusaba sabía que si van escuchan al verdadero porque Dios lo había mostrado que el verdadero está en Jerusalén entonces Dios le mostró dijo ahí he puesto mi nombre y él sabía si van a Jerusalén van a encontrarse con la verdad y como yo soy un falso me quitan el reino ¿se da cuenta? él sabía eso él sabía eso hermano es igual hoy ¿qué impide? cuando no se persigue al que estudia la Biblia hoy al que lea el mensaje pero un predicador que supuestamente Dios lo envió después del séptimo ángel uno que está bajo el ministerio del séptimo ángel ¿cómo puede sentirse bien que hayan pasado más de 50 años después que el profeta se fue y el pueblo ignora el mensaje que Dios le envió como puede dormir tranquilo solo Jeroboán lo hacía ¿se da cuenta? porque él porque él cabalgó bajo el poder del nicolaísmo porque él todo sinvergüenza le ofrecía nada más y traía a escena un arco pero nada no tenía ninguna intención de que la vida de su iglesia cambie no tenía ninguna intención de que su iglesia tenga una relación con Dios porque él era el enemigo de la iglesia él era el enemigo del pueblo de Dios por eso es un Juan Farrón él no hará daño a nadie sus sermones jamás serán para hacer daño al pecado nunca ¿por qué? porque él mismo ve usted su reino ha sido basado en la desobediencia en la rebelión contra el plan de Dios cuando ya la palabra decía que el rey que debería poner sobre Israel tendría que ser el que Dios ha escogido y Dios mostró qué rey ha escogido de qué tribu ha escogido el reino y en qué lugar Dios ha puesto su nombre son las ofertas hoy de poder nosotros ¿ve? nada más querer las cosas pero sin examinar el objetivo el motivo sin examinar si eso es lo que Dios desea el plan de Dios igual cuando vamos a vivir la vida cristiana Dios nos va a mostrar si tú vives de esta manera mira mira esto no es mi palabra esto no es mi plan y si uno es como Jeroboán aún así quiero eso quiero esa vida porque uno lo considera que de esa manera tal vez mejor me dé mejor ganancia en el trabajo mejor ganancia con los amigos con el mundo o con el compañero morrado o con la economía sin saber la desgracia a la que Jeroboán está entrando Jesús dijo apartados de mí nada podréis hacer pero son unciones invisibles al ojo humano por eso Dios sabía que Satanás iba a mover de tal manera que nadie se iba a dar cuenta pero Dios rico en misericordia buscando él mostrando él que desea nuestra victoria nos ha provisto por los siete sellos el entendimiento de cómo obraría este espíritu lo escribió lo registró cuando él registró el mundo de Jeroboán estaba registrando lo que un día lo revelaría qué significaba para el día en el que vivimos ¿se da cuenta? entonces ¿qué es? ¿ve? la iglesia puede estar sucia lo que sea no importa permíteme leer el mensaje influencia del 30 de noviembre del 63 aleluya dice el párrafo 20 hablando de Isaías y esto esto ha ido al profeta Isaías para quien estaba observando a este hombre este rey joven porque él fue traído al palacio durante el tiempo del reinado de este rey joven y también Isaías siendo profeta joven en este tiempo y viendo cómo Dios bendecía y lo influenciaba y le daba lo correcto y sabemos que todas las naciones a su alrededor le pagaban tributos y no había guerras y todo esto era una gran lección para Isaías Isaías halló algo más en esto que Dios bendice a los que se mantienen fiel a su palabra y a sus mandamientos entonces Usías fue un ejemplo para Isaías y su reino fue glorioso y aquí podemos hallar que no importaba cuán grande haya sido el testimonio de un cristiano en tiempo pasado debe continuar así todo el tiempo pero cuando Usías llegó al nivel donde pensaba que ya él estaba seguro entonces se emaneció en su corazón llegó a tal lugar donde nadie le podía decir nada no es esa la clase de ejemplo que abunda hoy hallamos aún entre nuestros líderes cristianos trabajan duro ellos se cuenta el trabajo que hacía Jeroboán todo ese esfuerzo valiente forzado y todo pero él tenía un propósito escondido en su corazón a veces muchos nada más trabajando para que nada más la gente no vaya a pensar que no soy el gran ministro que no sé cuánto eso nada más nos importa pero no la realidad con Dios entonces dice cuando el hombre trabajan duro dice hasta convertirse en un obispo o ser un gran hombre con influencia y cuando el hombre llega a tal lugar entonces se enaltece entonces hallamos evangelistas en el campo de trabajo que Dios ha bendecido su ministerio y luego y lo primero que pasa es que se enaltecen llegan a tal nivel donde empiezan a estar muy seguros llegan a donde pueden hacer lo que desean y nadie les reclama y cómo lograr que el pueblo nunca reclame que no conozca la palabra de Dios entonces dice barro 22 de cuántos no estarían pensando ahora mismo que ustedes conocen a gente así hombres grandes siervos de Dios a quienes Dios ha usado pero que han llegado a un lugar donde creen que conocen tanto acerca de la palabra ellos piensan así hasta el punto que no toman el tiempo ellos de suficiente el tiempo para orar y lo emplean todo en las visitas sociales saliendo tal vez a cenas y todo ocupándolo no en el mundo visible robándose así el tiempo que deberían de usar para estar solos con Dios preparándose para salir con la dulzura del espíritu delante de la congregación y que por el contrario lo malgastan en otros entretenimientos ese tiempo y uno no puede servir a Dios y al hombre al mismo tiempo los servos de Dios deben ser reservados solamente exclusivamente para él si pudiéramos hacer algo para que la gente entendiera eso pero llegan a la altura de estar obligados cuando se encuentran con ciertas personas llegan llegan dice por supuesto y hay deseos de estos y deseos de aquello de la gente entonces el hombre de Dios tiene la mente tan confundida y está todo nervioso cuando va a estudiar comienza a estudiar y piensa si lo hago de esta manera a este hombre no le va a gustar y si lo hago de esto al día ya no le va a gustar luego cuando sale a la plataforma casi ni sabe donde está parado cuando está con la mente tan nerviosa ahora nada más piensa a quien le agrado a quien no le agrado ¿se da cuenta? ¿por qué? todo eso es orgullo de ahí nada más busca mantener su puesto busca que la gente esté agradada con él que terrible cosa hermano pero hay que buscar que la gente esté agradada con Dios y Dios agradado de su gente aleluya ¿se da cuenta? entonces dice cuando debieran haber pasado ese tiempo con Dios porque ellos dicen no son líderes sociales ellos piensan nada tienen que ver con cosas sociales ellos no son líderes sociales el hombre de Dios debe estar dedicado por completo al servicio de Dios pero hallamos eso y es una lástima otra cosa que hallamos dice estoy consciente de que estoy hablando a ministros en esta mañana cuando llegamos a una congregación sabiendo que quizás nunca nos encontraremos así como estamos en esta mañana pensamos dice que las cosas que uno dice Dios lo tiene a uno responsable por esas cosas que uno dice así que cuando uno sale a la plataforma debe venir orando pidiéndole a Dios de lo que debe decir y luego dependiendo Dios cuando llega a la plataforma para que algo que ayude al pueblo sea lo que trae todos conocemos a grandes hombres en el campo los cuales han llegado al punto que tienen a sus congregaciones a todo alrededor y se sienten ellos impecables y creen que ellos pueden hasta pecar y no tener que dar cuenta conocemos de ministros que han tomado el camino equivocado y en muchos casos porque se sienten protegidos por la iglesia oh que terrible ellos usan la iglesia como su protección buscan que gente los va a proteger se se da cuenta cuando fallo ya tengo la gente que siempre va a estar a mi lado nada más tengo los de allá que son los que me critican pero empiezo estos son los que van a estar de mi lado profeta dice que eso toma lugar porque el orgullo entra son gente que son vendidos al enemigo entonces dice se sienten protegidos dicen oh pues el pueblo a mi no me pedirá razón de nada seguro dice puede ser que el pueblo no mi hermano pero Dios si tu tendrás que responder delante de Dios como ministro nunca debes tratar de engañar al pueblo no importa cuando pueda gritar o saltar o que ellos te den una palmadita en la espalda diciéndote que maravilloso mensaje pastor no no tu debes ser un siervo de Cristo mantente fiel a la palabra porque la palabra se refleje a través de ti y tu vas a influenciar a alguien que esta observando tu vida igualmente es con los jóvenes dice aquí con los hombres de negocio se da cuenta cuando miramos estas cosas podemos ver el objetivo del verdadero predicador nunca debe desviarse nunca debe desviarse de la escritura para que realmente cumple el propósito por el cual Dios lo trae a escena fuera de eso es triste la realidad en la que toma lugar entonces nos damos cuenta aquí como es que este Jeroboán Dios mostrándole todas las cosas y él ahí terco es como diciendo pero mira si tú haces esto te va a pasar esto no importa y te va a pasar esto ahora recuerden Dios le está mostrando la verdad porque algún hermano a veces puede decir mira hermano pero si tú haces esto que tal si te pasa esto son suposiciones y él puede decir y que tal no pero en este caso es el profeta mismo que amor de Dios el mismo profeta viene y le muestra el cuadro mira si tú eres rey estarás fuera de Jerusalén estarás fuera del plan de Dios y estarás reinando sobre una congregación que ha caído en pecado en idolatría en abominación ¿qué dices? igual quiero está bien pero mira estarás fuera del lugar que yo he puesto mi nombre igual quiero está bien reinarás como lo desea tu alma ¿se da cuenta? igual hoy hermano Satanás definitivamente dijo Pablo se infiltraría en el mundo del templo de Dios y haciéndose pasar por Dios pero antes que un ministro caiga en este espíritu Nicolaita Dios rico en misericordia le muestra la verdad porque le mostró la verdad a Caín antes de la marca de la bestia mira le dijo vas como Abel trae tu cordero como Abel sabía la verdad no quiso Jeroboán sabía la verdad no quiso Balaán sabía la verdad no quiso Judas sabía la verdad y tampoco quiso prefería matarse ¿se da cuenta? por eso hermano es diferente cuando no sabemos pero cuando usted sabe la verdad pelee por la verdad luche por esa verdad no seamos gente que sabe y no quiere hacerlo ese es el mundo del nicolaísmo saber la palabra de Dios pero aún así no querer operar en ella nicolaísmo estaba ya en la vida de este hombre ¿se da cuenta? entonces le dijo está bien será como como lo desea tu alma y a Dios no pudo volverlo a Jeroboán ¿por qué Dios le va a revelar todas las cosas? nada más le hubiera dicho vas a ser el rey punto ¿por qué? Jeroboán era una buena persona era un hombre talentoso gran ayuda en el reino de Dios en el reino de Salomón ¿pero qué es? a ese gran poderoso príncipe vino Satanás abordó su vida para corromperlo para proponerle una vida fuera de la palabra para elevar su corazón y querer ser algo fuera de la palabra de Dios así hay muchos dones dice el profeta incluso predicadores que Dios levanta predicadores que Dios usa pero que en el camino el diablo le dice tú eres el gran hombre y la gente te apoya asegúrate nada más que estén de tu lado y listo tú puedes fallar y nadie ya te va a decir nada porque tienes protección de la gente y dice el profeta y lo logran de tal manera que ya no da respuesta de sus hechos y el profeta dice puede ser pastor que nadie le reclame aquí pero usted va a responder a Dios un día ¿de qué nos vale entrecarnos y luchar nuestra propia lucha? nosotros predicamos y es sorprendente que aún todavía haya hermanos que puedan escuchar y debemos asumir el privilegio y a la misma vez la responsabilidad ¿no? que Dios nos permite hablar pues no queremos aferrarnos a nada ¿se da cuenta? mañana puede que ya no haya nadie no hay problema no queremos nosotros abrirnos paso porque es Dios el que hace las cosas si Él provee bien si Él no lo hace no queremos nosotros fabricarnos como Jeroboán fabricar su propio reino ¿se da cuenta? es tan serio las cosas de Dios por eso es tan terrible para reinar Él no da más voy a llevar mi arco porque en realidad no tiene intención de hacer daño al enemigo porque Él es el enemigo y Él lo sabe bien es diferente cuando un predicador como yo hablé con uno le empecé a hablar hermano si pero mis hijos mira mi hijo dejó su mujer está con otra y otra del mundo y otra por allá hermano le digo eso no está bien si pero mire el profeta como actuó ni siquiera fue la terrible causa que usted tiene hermano si usted Dios le ha dado una iglesia pues pelee por lo que Dios le ha confiado usted no se comprometa además hijos ya que vean cómo arreglar sus problemas pero lo que está errado está errado usted no consienta eso no pero es que la diáns no lo amaba pero esta si lo ama es que la otra era del mensaje y este es del mundo si lo ama ¿se da cuenta? un pastor del mensaje y luego hablé tan fuerte con él que se puso a llorar dijo hermano es que yo nunca he tenido un pastor que me enseñe que me guíe como debe ser dice que hermano tienes que comprender hermano está bien que no ha tenido pero hoy tiene la palabra de Dios para saber cómo actuar para saber cómo conducirse queremos justificarnos no tenemos la palabra de Dios hoy día entonces dice la Biblia ve Dios le dijo en el versículo 37 yo pues te tomaré está bien dice a ti y tú reinarás en todas las cosas que yo que deseare tu alma y serás rey sobre Israel tú quieres eso pero no te conviene si quiero señor está bien yo voy a soltar eso pero ahí yo no voy a estar te advierto que ahí estarás bajo la opción del diablo no importa no importa oh hermano como es el amor de Dios para Jeroboán no quería verlo caer no quería verlo perdido igual el amor de Dios para Balaán vino Dios le reveló su voluntad aún se fue detrás de él el amor de Dios no tiene límites pero se da cuenta cuán terca esa sanción de nicolaísmo entonces cuando él llegó al reino él sabía él sabía hermano por eso dice por eso dice que cuando él empezó a pensar si van a Jerusalén él sabía la ciudad donde Dios puso su nombre cuando él sabe a veces nos metemos y alguien a veces ni requisitos tiene hermano como se dice últimamente no se había parado un pastor dijo está bien está bien mi esposa bueno tenía hijos y yo también tenía hijos de allá pero ahora estamos en el mensaje y bueno pero me han presentado el mensaje aquí dice que no califico ustedes que dicen hermano no pastor siga nosotros estamos de acuerdo con usted bueno no hay problema entonces se da cuenta como nosotros nos podemos llamar cristianos y apoyar algo que no es conforme de la palabra de Dios usted dice no es que el pastor se siente mal hermanos apoyar algo fuera de la palabra de Dios usted no hace bien usted no hace bien a la persona ni se hace bien a usted usted realmente tiene verdadero aprecio por la persona no le engañe usted realmente ama a un predicador no le engañe sea sincero con él porque el juicio será severo no importa aquí lo que podemos nosotros lograr o creernos pero esto tiene un principio y tiene un fin se da cuenta pero este Jeroboán entendía y así es que la solución la solución para que yo me mantenga como predicador y el pueblo no me saque es que la gente y Jerusalén estén separados es que la gente y la palabra de Dios donde Dios ha puesto su nombre estén separados entonces hay que empezar sutilmente no fue con espadas ni nada sutilmente muchos ya han subido a Jerusalén se da cuenta sutilmente empezar ve usted sabe que ustedes son la novia no tiene por qué estar reendo que solo por leer no no es eso es el Espíritu Santo no es la palabra es el Espíritu Santo es la vida la vida sin la palabra de Dios ese es el arco mostrar un arma que en realidad no es arma sin flechas no es arma sin flechas solo a la vista humana oye mira ahí hasta un arco reluciente tal vez ¿se da cuenta? pero si lo miraban bien no hay flechas entonces igual hermanos debemos tener la vida debemos tener el Espíritu Santo sin la palabra de Dios oye que buena doctrina dice que sin el Espíritu Santo estamos perdidos ¿y cómo? ¿cómo lo obtengo el Espíritu Santo? ¿se da cuenta? el engaño está aquí en este día y cada predicador debiera examinarse porque tiene el mensaje ¿con qué? cada uno debemos examinarnos nosotros nunca hagamos una rutina nunca que nuestra amistad y nuestro compañerismo sea más grande que la palabra de Dios no, no permitamos eso no permitamos eso entendamos no me conviene a mí no le conviene a usted no le conviene a nadie eso entonces ¿qué dijo él? hay que apartar la gente de Jerusalén dice el versículo 28 dijo el rey habiendo tenido consejo hizo dos becerros dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén y aquí tus dioses que te sacaron de Egipto luego dice el verso 31 hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran hijos de la vida ¿qué dio lugar? él como era falso no dijo el profeta maestros falsos traerán falso nacimiento ¿a qué está un falso? ahora está trayendo un sacerdocio falso está trayendo ministros falsos ahí hay cena ¿se da cuenta? entonces hay jóvenes hay mucha gente no el pastor me ha dicho que soy apóstol el pastor me ha dicho esto hermanos cuando Dios llama a alguien su relación es directa con Dios el profeta dijo el hombre no hace a otro hombre ministro solo dice reconoce lo que Dios ha hecho con esa persona porque no se reparte el hombre ¿cómo puede repartir dones? Dios dio dones a los hombres por eso que la gente la gente que entró por Jeroboán ¿a quién le debían su puesto de pastor su puesto de sacerdote? ¿a quién lo debían? no a Dios ¿a quién? cada vez que predicaban simplemente hay que cuidar todos sus prédicas gloria a Dios por el rey que nos ha dado Dios ¿sí? y ahí tenemos la historia de su vida cuando aías el profeta le dio su ministerio era cierto pero no se revelaba se da cuenta que era cuál era la condición cuáles eran las características de ese encuentro pero ellos podían decir el profeta aías fugió a nuestro rey y lo ha hecho rey sobre nosotros y si es que hay que ser leales a lo que Dios nos ha dado hay que ser fieles a lo que Dios nos ha dado porque el que se levantara contra lo que Dios ha dado ¿qué le va a pasar? ¿sabes por qué le debían su puesto al rey? ¿se da cuenta? por eso cada predicador que vemos que Dios está levantado en nuestro medio no hermanos ustedes nunca prediquen para defender al predicador para defender a nadie defiendan la palabra de Dios nosotros no estamos dando dones a nadie solamente reconocemos quien lo tiene y buscamos abrir paso y luego vemos como Dios usa su vida tiene que ser valiente para luchar contra esta clase de espíritus que le propondrán ser un cobarde para con la gente para agradar al pueblo y no para agradar a Dios debemos nosotros entender esta cosa mirar la advertencia porque esta unción que estuvo sobre Jeroboán es una unción Jeroboán fue derrotado no siempre ve usted pero y haciendo un gran daño un gran daño como jamás se había visto sobre todo Israel por eso la Biblia dice esto que él hizo el verso 30 fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan y sabe que pasó vaya Apocalipsis 7 Efraín y Dan no existen fueron borrados fueron borrados eso es lo que hace un predicador cuando no es sincero con Dios trabaja para que aún su nombre de la gente puede estar en el libro de la vida por este ministerio fueron borrados estos nombres por eso el profeta dice aquí en el séptimo sello vamos a ver el séptimo sello dice dice en el el párrafo 200 el séptimo sello vamos a leer desde 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 el párrafo 204 donde el profeta empieza a leer el Deuteronomio 29 dice cada quien llevaba alguna cosa u otra pequeña estatua Santa Cecilia tantas cosas pero Deuteronomio 29 decía no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte de Jehová nuestro Dios para ir a servir dioses a los dioses de esas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajengo y suceda que al oír las palabras de esta maldición él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón si alguien piensa pensar así vemos gente que dice oh ellos se bendicen a sí mismo dice él se bendice a sí mismo dice ustedes saben cuando hacen ellos incluso la señal de la cruz además otras cosas que hacen hoy día es lo mismo y pueden ver es una costumbre pagana pero dice la Biblia si él se bendice a sí mismo en su corazón la dureza de su corazón a fin de que con la embriaguez quite la sed entonces el toma no importa lo que exista las iglesias el párrafo 206 si él hace eso dice no querrá Jehová perdonarlo sino que entonces sumerá la ira de Jehová y su celo será sobre tal hombre y se sentará sobre él toda la maldición escrita en este libro el que quitario añadiré su palabra y Jehová borrará su nombre dice debajo del cielo párrafo 207 esto es mientras está sobre la tierra bajo el cielo y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal conforme a todas las maldiciones de pecado del pacto conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley entonces cualquier hombre que sirva a un ídolo o mantiene un ídolo sobre su persona o se bendice según la propia imaginación de su mente o de cualquier forma sirve a ídolos dice Dios ya sea varón mujer familia tribu su nombre será completamente quitado de entre la gente ¿correcto? entonces la idolatría ha obrado semejante semejantemente en la iglesia desde hace muchos años y hasta la fecha fíjese como el anticristo trató de formar un movimiento contrario el anticristo que era el jinete en su caballo blanco ¿cuántos saben que el diablo copia a los tipos y sigue el patrón imitando el ejemplo dado por los santos de Dios? ¿qué es pecado? es la cosa justa pero pervertida que es una mentira la verdad falsificada que es el adulterio el acto correcto ilegal pero hecho ilegalmente ahora al intentar esto de borrar un nombre ¿notaron esto? en las edades de la iglesia la misma bestia que representa las imágenes de personas muertas que presenta las imágenes de personas muertas trató de borrar el nombre del señor Jesucristo y dar títulos de padre, hijo y espíritu santo la bestia que era Roma estableció el bautismo en los títulos en vez del nombre quitó el nombre entonces es la misma cosa respaldada de esa maldición de esa manera párrafo 212 exactamente de esa manera hicieron Dan y Efraín bajo un rey hipócrita en Israel un impostor llamado Jeroboán dice el versículo 200 párrafo 214 vean Efraín en Betel es Efraín y Dan edificaron ídolos y estos salieron a adorar y ahora acá estamos casi en la idea del milenio y Dios todavía lo recuerda aquel pecado ellos no están enumerados allí en Apocalipsis 7 gloria igual como él se acuerda de las promesas buenas también se acuerda de lo malo solo recuerdan eso permítanme leer Apocalipsis 7 es a donde el profeta se está refiriendo ese profeta dice lo que se hicieron allá años atrás lo que hizo Jeroboán allá con Israel dice aquí ya estamos después de las edades de la iglesia es el mundo de la gran tribulación Apocalipsis 7 y la Biblia dice que Dios va a sellar 144.000 de las tribus de Israel y el verso 5 dice de la tribu de Judá 12.000 de la tribu de Rubén 12.000 de la tribu de Gad 12.000 de la tribu de Hacer 12.000 de la tribu de Neftalí 12.000 de la tribu de Manasés 12.000 de la tribu de Simeón 12.000 de la tribu de Leví 12.000 de la tribu de Isaacar 12.000 de la tribu de Sabulón 12.000 de la tribu de José 12.000 de la tribu de Benjamín 12.000 de la tribu de Dan de la tribu de Efraín no existe su profeta dice ¿por qué no existe en Apocalipsis 7? Dios se acuerda lo que hizo Jeroboán con Dan y Efraín en Betel esa acción del nicolaísmo trajo a escena el borrar de los nombres por eso dice que Dios aún en el tiempo del fin borrará nombres no se borró el nombre de Judas ¿cómo? cuando hermano ve usted entra a escena este tipo de espíritu que no le importa estar unido a Jerusalén estar operando desde el lugar donde Dios puso su nombre aunque su nombre puede estar en el libro de la vida será borrado será borrado entonces el profeta dice Dios se acordó aquí Apocalipsis 7 es la gran tribulación es el mensaje que va a llegar todavía a los judíos y ahí Dios se acuerda de lo que hizo Jeroboán porque Deuteronomio había dicho si alguien se rinde a la idolatría yo borro su nombre y leímos ayer ¿quiere idolatría? cualquier cosa antes que a Dios cualquier cosa que se tome en primer lugar aparte de la palabra de Dios es un ídolo para el mundo eso no será entendible para el cristiano debe ser entendido que debe considerar la palabra de Dios sobre todas las cosas en su diario vivir y clamar a Dios para que le enseñe a nunca poner la palabra de Dios en segundo lugar pero Nicolai es más eso empieza a enfatizar nos dice el profeta incluso en la iglesia en lo que es el predicador en lo que sea antes que la palabra de Dios ¿se da cuenta? estas cosas tan terribles por eso dice que lo llevaba a una muerte segura piénselo vamos a la guerra tomen sus armas pero se le sacó todita las balas frente al enemigo ya ahora sí disparen nada nos llevó a la muerte ¿a dónde los llevó Jeroboán? a borrar su nombre ¿a dónde nos llevará este espíritu? aquel nombre de mucha gente que tiene su nombre en el libro hermano será borrado allá fue borrado bajo el cielo aquí será borrado en el cielo porque Judas ya fue borrado en el cielo ¿se da cuenta? entonces por eso cuando vemos aquí este espíritu allá operando en los días de Jeroboán él entendiendo esas cosas Dios lo había mostrado y él sabía y el profeta dice muchos predigadores se dan cuenta de la condición de su iglesia se dan cuenta de la condición de su juventud pero no siente remordimiento porque hayan ganancia para ellos no importa si hay ganancia para Dios es terrible esa condición entonces ¿qué tomó lugar? empezaron a venir a escena sacerdotes que ya no tenían el requisito del sacerdocio empezaron a tomar lugar el púlpito gente sin llamamiento por Dios yo nunca los llamo ahí y como Dios no los llamo ahí ¿quién los llamo? Jeroboán y hoy día encontramos ese tipo de plaga hombres levantados por hombres y muchos hombres la iglesia los levantó y se deben a la iglesia no a Dios por eso que nada más su sermón estará buscando agradar a la iglesia que los levantó pero cuando Dios trabaja con alguien Dios lo levanta a él y si Dios lo hace hermano nos daremos cuenta esta es la característica unirá en su vida la palabra de Dios primero y eso debe ser nuestro clamor como Ana que hay ese tipo no dijo Jesús hay obreros pocos pero orad que el Señor envíe obreros a la mies eso debe ser nuestro clamor Señor envía pero no solamente gente que tenga el título ellos decían soy sacerdote era mentira no lo eran no lo eran como puede ser sacerdote y aceptar que el pueblo esté adorando fuera de la palabra de Dios fuera de Jerusalén como puede tener al pueblo fuera de Jerusalén y ser sacerdote de la tribu de Levi como puede tener al pueblo fuera de la palabra de Dios y todavía ser del ministerio quíntuple de Dios que le pasó al pueblo no examinaron no examinaron sus líderes por la palabra de Dios permítame leer el mensaje la confirmación de la comisión es la hora donde debemos examinarnos nosotros no vamos a decir ah hermano nosotros estamos bien examinemos a los demás no usted debe examinar a uno yo debo examinarme y estar dispuesto si Dios empieza a traer a alguien que puede hacer las cosas oh hermano más bendición para todos nosotros porque estorbará eso no seamos Saúl ¿sabe por qué? porque nuestra ganancia está agradándole a Dios aceptando lo que Dios hace entonces en este mensaje la confirmación de la comisión párrafo 54 el gran error es que Dios envió su mensaje y la gente no lo hace protagonista no le presta atención porque no debería la gente estar engañada si prestar atención al mensaje estamos leyendo en la biblia y en el mensaje entonces aquí dice el párrafo 54 del mensaje la confirmación de la comisión ahora dice bien yo pienso que todo debería ser confirmado todo alguien dice yo soy esto espere debería ser confirmado si es así ¿por qué? dice si ustedes construyen una casa tendrían que construirla de acuerdo al plan y ellos o ellos no confirmarían la construcción de la casa y ustedes tendrían que derrumbarla o construirla otra vez si no va de acuerdo al plan y yo pienso que también si ustedes fueran por la carretera o estuvieran en su trabajo y alguien se acercara a ustedes y dijera yo soy un alguacil de los Estados Unidos y yo lo arresto a usted en nombre de mi oficio miren ustedes ustedes tienen derecho a decirle a ese hombre si ustedes lo miraran y él tiene puesto un uniforme tiene una insignia prendida en él pero eso todavía no lo hace a él un alguacil de los Estados Unidos porque cualquier impostor pudiera usar eso ustedes pueden comprar un insignia aquí en casi cualquier tienda de baratillo puede ir a cualquier venta de artículos donados y conseguir un uniforme o cualquier casa eso no lo hace a él un alguacil de los Estados Unidos para identificarse él tiene que tener sus documentos con el sello sobre esos documentos para confirmar su afirmación de que él es un alguacil de los Estados Unidos de otra manera él no es nada hasta que no es confirmado que él es eso él tiene que confirmar su comisión y lo hace por medio de una afirmación sellada una declaración para mostrar que este hombre ha sido juramentado su comisión ha sido sellada con el sello de los Estados Unidos por encima de su nombre y eso lo hace a él entonces uno que tenga una insignia puesta o aunque él traiga un uniforme mientras él traiga este documento él es alguacil y esa es su comisión porque solo una insignia no servirá párrafo 80 párrafo 80 ahora como ya dije cualquier hombre impostor será impostor y ese es el anticristo un impostor y hubo una lluvia de impostores allá y el pueblo de Israel se lo recibió a todos es el tiempo del fin es la escena nosotros debemos ser entrenados por eso el profe dijo como arde mi corazón que la edad de Éfeso examinaba todo cada uno debe examinar su actitud estamos hablando de predicadores pero la misma regla de una manera individual para cada uno la misma regla como músico cada uno debe examinar porque Satanás va a venir para ungirlo para ser un impostor de un genuino músico un impostor de un genuino cantante un impostor de un genuino creyente un impostor de un genuino predicador entonces dice como ya dije cualquier hombre puede ser un impostor puede conseguir un uniforme o una insignia pero eso realmente no es una credencial son las credenciales las que cuentan no el uniforme o la insignia porque hay mucha gente y es una lástima que tenga que decir esto pero es la verdad nosotros debemos ser honestos pero hay muchos aún de nuestra gente pentecostal que solo está usando la insignia y el uniforme porque ellos viven tan diferente a lo que realmente debieran estar viviendo un pentecostal genuino a tal grado que no valen nada eso es todo y eso únicamente trae un reproche sobre la causa trae una deshonra al verdadero cristianismo y ese es el plan desagreditar y tratar de mostrar que el real cristianismo no funciona no existe Dios exagere en la Biblia pero en medio de todo eso hermano es la batalla en medio de todo eso habrá un pueblo que no le cree a esa unción aleluya entonces nos damos cuenta que él empezó a traer a escena líderes que no era de la Biblia instituyó fiestas que no eran las fiestas correctas ordenó también sacerdotes en Betel para lugares altos dice el verso 33 sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel ese es Efraín a los 15 días del mes octavo el mes que él se había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso ¿se da cuenta? por eso la Biblia es tan clara dice la fiesta era para los hijos de Israel no para Dios ¿se da cuenta? muchas veces la predicación solamente es para el pueblo nada tiene que ver con Dios es para agradar a la gente nada más el predicador que es un nicolaita se encarga nada más de hacerle fiesta a la gente de tenerlo contento a la gente empieza a examinar cómo tenerlo contento algunos ese espíritu empezó en la denominación en los días del profeta cómo tener contento a nuestros jóvenes terminaron trayendo la discoteca a la iglesia discoteca cristiana traer campos de fútbol trabajemos traigamos un campo de fútbol donde jueguen solo cristianos campos de todo tipo de deportes al gusto de cada creyente que es solamente una fiesta para el pueblo pero no era lo que Dios había instituido porque la fiesta con Dios es la fiesta en su palabra porque la primera fiesta era la fiesta de la pascua era la fiesta con el cordero lo cual era la palabra de Dios los panes y levadura era Cristo la palabra de Dios la primicia era Cristo la palabra de Dios en cada fiesta era Cristo en escena entonces como hermanos como gente que tiene dones cada uno debe examinarse como usted que proyectos tiene para el pueblo de Dios en su relación con Dios se da cuenta que él nada más tenía sus propios proyectos no le importaba tal vez diciendo que bueno tal vez de esa manera viajamos nos vamos por Chile nos vamos por este lugar se da cuenta tal vez nada más en eso pensaba o transmitimos por internet uno debe examinar eso debe examinar esas cosas nosotros vimos ayer como en ese tiempo el Espíritu Santo mostró que vino un profeta en el capítulo 13 un profeta de la ciudad de Judá mientras que Roboán dice el capítulo 13 de primera de raíz y aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel y estando a Jeroboán junto al altar para quemar incienso él mismo entrando en cosas que Dios no lo llamó él hacía de todo era rey era de todo ¿se da cuenta? así el predicador él piensa que es todo él debiera ser hábil en reconocer los demás dones y dejar que cada uno tome su lugar pero él mismo ofreciendo incienso hasta él se consagró de sacerdote hacía lo que quería igual este es el evangelista este es el pastor no mejor cambiemos no mejor tú apóstol tú dale el título de profeta y esto hermano una payasada para el diablo y estas cosas que estuvieron aquí en los días de Jeroboán están aquí por eso que Dios en los días de la gran tribulación él muestra su ira contra ese tipo de actitud sacando fuera de escena a las dos tribus en Apocalipsis 7 entonces dice este profeta en el versículo 2 aquel clamó contra el altar por palabras de Jehová y dijo altar, altar así ha dicho Jehová he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías el cual sacrificará sobre ti sacerdotes en los lugares que queman sobre ti incienso y sobre ti que quemarán huesos de hombre cuando Jeroboán oyó eso en aquel mismo día dio una señal diciendo esta es la señal que Jehová ha hablado de aquí que el altar se quebrará y las cenizas sobre él se derramarán cuando el rey Jeroboán oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra Betel extendió su mano desde el altar dijo prenderle que caben con él porque le está desenmascarando ese error se le secó la mano por favor ora por mí y se sanó y siguió igual oh hermano la gracia de Dios inagotable para el que está siendo arrastrado porque es un mundo sin retorno es el mundo del lago de fuego el mundo sacando sus nombres aún si estuviera en el libro de la vida se da cuenta él dijo prenderle más la mano que se había extendido contra él se le secó y no lo pudo enderezar se rompió el altar se ramó la ceniza del altar conforme a la señal del varón de Dios que había dado por palabra de Jehová entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios llores por mí para que mi mano me sea restaurada el varón de Dios oró a Jehová y la mano se restauró y quedó como era antes que testimonio el señor me sanó cuantos vieron mi mano como estaba el señor me sanó se dan cuenta como Dios bendica a su rey todo lo usaba para él tantas cosas sobrenaturales que le ocurrían eso no hablaba que era el plan de Dios para él podemos contar tantas experiencias que nos pasó tantas sanidades que Dios llevó a cabo con nosotros pero eso no es el fundamento de nuestra fe aleluya gracias a Dios por ello pero eso no es el fundamento de nuestra fe porque definitivamente no hay cristiano que no tenga grandes experiencias con el poder de Dios con la sanidad con la provisión podemos contar cuan bueno es él se da cuenta pero él no quiere nada que ver con Dios y queremos mirar aquí en crónicas segunda de crónicas capítulo 11 que tremendo cambio que tomó lugar el reino de Israel se dividió en dos eso fue lo que pasó con la iglesia apostólica cuando entró este espíritu entonces empezó lo falso a venir a escena pero primero se le propuso a los sacerdotes a los levitas que lo van fue tú eres levita ser mi sacerdote como un levita iba a aceptar cuando se vio rechazado por los levitas entonces él empezó a traer su propio ministerio oh hermano muchas veces nosotros por nada más nos interesa afuera tener el título como dijo un predicador mucha gente nada más se pone contento porque aquí en la tierra lo han reconocido como pastor y no se pregunta si en el cielo existe él con ese título pero definitivamente eso tomará lugar un día se da cuenta entonces segunda de crónicas capítulo 11 dice el versículo 11 hablando de Roboán Roboán en los días de Jeroboán en Judá Roboán dice el versículo 11 reforzó también Jeroboán las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones y vino y aceite y en todas las ciudades puso escudos y lanzas las fortificó pues en gran manera y Judá y Benjamín le estaban sujetos dos tribus escuche esto y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel en ese día dice se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían todas las demás ciudades se da cuenta todos los levitas todos los sacerdotes cuando vieron el movimiento de Jeroboán de traer a ese un sacerdocio que lo apoya a él fuera de la palabra de Dios la tribu de Leví le dio la espalda el verdadero sacerdocio le dio la espalda el verdadero sacerdocio se salió de toda la tierra de Israel y se fue a Judá ¿se da cuenta? porque no solamente era esa era una forma de protestar no solamente no estoy de acuerdo pero ahí estás bajo su reino el verdadero sacerdote se rehusó estar bajo el reino de Jeroboán observe dice el verso 3 y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían de donde vivían porque los levitas escuchen dejaban sus ejidos sus posesiones tenían casas tenían tantas cosas pero al ver el reino errado que tomó lugar en las 10 tribus donde ellos vivían al ver que la palabra de Dios había sido sacada del protagonismo al ver que Jerusalén ya no contaba para ese reino estos sacerdotes lo dejaron todo no es que andaban por ahí sin nada da la Biblia da testimonio dice ellos dejaban sus ejidos sus grandes propiedades y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén pues Jeroboán y sus hijos los habían excluido del ministerio de Jehová cuando vieron a Jeroboán diciendo está bien no importa si son o no de la tribu de Levi vamos a tener sacerdocio no ellos salieron para que la gente entienda no es no es los sacerdotes de Levi ¿se da cuenta? que en ese día en ese día en el mundo de Jeroboán no había un solo levita oh hermano un verdadero ni un verdadero predicador ni un solo verdadero predicador aceptará la unción del nicolaísmo ni un solo verdadero predicador aceptará tener una iglesia sin la palabra de Dios ellos no se identifican con ese tipo de unción con ese tipo de usted de reino era una guerra era una batalla les costó mucho a los sacerdotes que ahora de un momento a otro su vida cambiaba todo lo perdían porque en esa hora no va a haber gente que vendan sus propiedades como hoy hay más facilidades de compra y venta ¿se da cuenta? algunos lo dejaban todo dice pero se iban ¿por qué? porque ahora se había puesto a ese otro tipo de sacerdocio entonces dice el verso 15 y él Jeroboán designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho era un sacerdocio era un sacerdocio para los demonios un sacerdocio para el diablo pero era Israel hermano cuando Jerusalén quedó fuera de escena era el mundo de adoración pagana con razón dijo el profeta millones hoy adorando a Satanás y ni lo saben pero los verdaderos sacerdotes si entendían cuan grave es aunque lo perdían todos se iban porque sabían que la adoración a Satanás había tomado lugar en Israel ¿quién era? ¿quién logró este logro? Nicolaísmo dijo el profeta ¿qué es el objetivo? ¿es el inicio? ¿mueve al pueblo a la profundidad de Satanás? ¿cuán terrible es dejar fuera de Jerusalén escena? ¿cuán terrible es que tome lugar este espíritu empezó a reinar este espíritu? que el único que quería es reinar no le importaba si el pueblo tiene relación con Dios no le importaba si el pueblo tiene victoria contra la hueste del pecado solo quería un reino así es Satanás a Satanás no le importa que la gente tenga vida eterna que la gente le vaya bien con Dios a Satanás no le importa a él solamente quiere un reino y cuando Satanás unge a una persona cuando Satanás unge a un predicador el sentir de Satanás se establece en él no le importa si esta gente realmente se va al rapto aunque esté errado aunque sea tibio aleluya si murió nuestro hermano en esta hora de estar arriba en el paraíso vivimos en el día más engañador que jamás existió si los siete sellos todo será hermoso todo será bueno por eso que el diablo le tiene miedo a los siete sellos por eso cuando el predicador cuando es ungido por el diablo él jamás se meterá a los siete sellos dirá tenemos los siete sellos tenemos los siete truenos pero usted no lo hubiera ocupado en eso ¿sabe por qué? porque hay cuatro seres vivientes alrededor un hipócrita no puede meterse ahí hermano aleluya hay una protección para la palabra de Dios ¿se da cuenta? que terrible cosa por eso hermano aragondinos llevemos esto y leamos la biblia con ese entendimiento veamos cuán serio la vida cristiana pero cuán glorioso también lo otro que no parecía humanamente no parecía nada malo pero la biblia da testimonio que es lo que había pasado ahí por eso dice él había designado sacerdotes sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los deseos que él había hecho tras aquellos acudieron también tras los sacerdotes escuche tras los sacerdotes cuando vieron mucha gente del pueblo de las tribus empezó a ver que te vas y ¿por qué te vas? porque hay un rey falso un rey que no es de la tribu de Judá un rey que no está en Jerusalén un rey que no tiene la palabra de Dios un rey que ha puesto a sacerdotes falsos me voy y la biblia dice que eso que eso sucedió tras dice el verso 16 tras aquellos tras aquellos sacerdotes acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová Dios de Israel y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová el Dios de sus padres por eso le vi la muestra si bien es cierto tuvo éxito en Nicolaitmo tuvo éxito en mucha gente pero no en todos en medio de ese reino en medio de toda esa imposición de adoración falsa había verdaderos predicadores de la vi que no colaboraron con Jeroboán pero también había gente de todas las tribus que se rehusaron al reino de Jeroboán eso fue en el inicio del Nicolaitmo mucho más ahora en el fin del Nicolaitmo Aleluya esta es la palabra de Dios ¿se da cuenta? por eso miramos estas cosas y podemos ver en la Biblia de que se trata este eso no es algo sencillo es un poder que viene a escena pero a la misma vez Satanás no puede ganarle a Dios mientras está activando el reino del error el reino de la mentira Dios también está activando sus valientes Dios también está activando sus soldados Aleluya y es aquello que estamos mirando ellos que no están poniendo excusa ellos que no importa si el rey no apoya no importa si el rey no dice no importa si esos sacerdotes no nos dicen a Jerusalén la Biblia dice Jerusalén y nos movemos a Jerusalén no importa la fiesta de Jeroboán no me importa su fiesta a mí me importa la fiesta de la palabra de Dios Aleluya ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? ¿qué es? Dios mostrando ahí está Jeroboán tendrá victoria tendrá éxito en muchos pero en medio de todo eso de cada tribu había gente que decidía no era fácil se volvió difícil la verdadera adoración porque ahora ve usted el rey no apoyaba no había nada en lo natural que apoye ahora dependía solo de ellos mismos era fácil cuando el rey decía llegó la fiesta todo Jerusalén todo Israel vamos a Jerusalén ya el rey ya llegó la noticia que tenemos que ir los sacerdotes se encargaban de dar la noticia a cada uno les recuerdo que la otra semana viajamos a Jerusalén empieza la fiesta de la Pascua empieza la fiesta de los tabernáculos si vamos ahora nadie venía a recordarles más bien venían con la noticia por si acaso ustedes ya están listos para el rapto ni suban a Jerusalén ya no lo necesitan ¿qué? decía ese sonido no me suena bien porque mis ovejas son ahí mi voz y la reconocen ¡Aleluya! habrá voces que vendrán no, no usted no necesita la palabra de Dios no lo necesita cuando escucha ese ruido extraño ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? y por todo lado la letra mata ¿se da cuenta? es tinta y papel y si es que usted nada más tiene que ir a la iglesia acá tenemos ya en Betel y en Dan y era un sacerdote un sacerdocio de demonios pero hubo gente que miró esa no es la palabra de Dios eso no es la palabra de Dios no, yo piénselo si lo miraban afuera la misma vestimenta el mismo título sacerdote y todavía tal vez ¿no? más espectacular tal vez la vestimenta la vista pero alguien decía yo lo conozco a él él no es levita él es de tal tribu y ahora ¿qué hace ahí? hay mucha gente que si yo conozco fulano ni mira fulano ni siquiera debería estar en el púlpito mira la vida que tiene mira las cosas que hace ¿se da cuenta? pero pero la mayoría de la gente no importa con tal vez que tenga por eso el profético toda comisión debe ser confirmada debe ser probada porque cualquiera puede disfrazarse y en realidad el plan de satanás es disfrazarse viene el predicador y le dice disfrazate nada más finge gloria al señor hermanos voy a predicarle lo que Dios me dio para ustedes aleluya Dios nos ha dado algo para nosotros si el señor me está revelando el espíritu santo está hablando ¿cuántos creen que yo les hablo aquí y todo el mundo ven ¿se da cuenta? cuando él sabe que es mentira a ver yo siempre escuchaba eso oh el señor me habló mientras estaba esto el señor esto el señor esto y decía que tremendo y a mi no me pasa nada tan mundano seré y esta gente son tan santos pero luego empezaba su vida cuando el profeta empieza a ir a fingir nada más para impresionar ¿se da cuenta? no tengo por qué impresionar a nadie porque la mentira no es buena eso nos coloca bajo la paternidad de Satanás todo lo que sembramos cosechamos nos conviene sembrar lo que Dios le agrada aunque al hombre le moleste pero examinar lo que Dios le agrada queremos amigos pero conforme la palabra de Dios fuera de eso pues que nos cueste lo que nos cueste aleluya entonces dice que es en esa hora el reino de Judá oh como el diablo festejaba Judá aquel medio por el cual Dios va a recuperar la tierra que yo tengo lo desbarate dos tribus pobrecitos el diablo festejaba en el infierno celebraban han logrado una gran victoria porque el reino Dios la va a recuperar por medio de Judá porque él es el hijo de David él es el león de la tribu de Judá y Judá era la tribu por la cual Dios iba a traer el reino y el diablo golpeó Judá desbarató Judá Judá se quedó solo con dos tribus en esa hora se da cuenta que Judá y el sacerdocio no podían separarse en esa hora ve dice la Biblia versículo 16 tras aquellos acudieron todos los de la tribu de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová el dios de Israel y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová el dios de sus padres así fortalecieron el reino de qué de Judá por más que parecía quienes fortaleció el reino de Judá en esa hora apareció gente que no me importa la vestimenta de sacerdote no me importa el título de sacerdote no me importa un altar de sacerdote no me importa que sacrifique lo que sacrifica un sacerdote tiene que ser de Judá tiene el reino y tiene que ser de lebir sacerdote no una iglesia mira somos una iglesia súper grande y tenemos gente importante no no si no tienen la palabra de Dios Dios los bendiga pero mira aquí te va a ir bien te vamos a trabajo tenemos influencia te conseguimos mejor salario pues consiganlo a otros porque si fuera para eso estuviera trabajando en otras cosas ¿me da cuenta? pero hay algo en nuestro corazón que desea la verdad de la palabra de Dios y no queremos engañarnos ni colaborar para engañar a nadie más hermano una adoración fuera de Jerusalén era vana y una vida cristiana sin el mensaje de la hora es vano por eso dijo hay que reconocer el día y su mensaje y cuando un pueblo recibe el mensaje que Dios le envía ellos entran en una edad dorada con la gloria de Dios pero lo terrible dijo que al rechazar el mensaje que Dios les envía esa es la revelación de los siete sellos que día que Dios nos permite vivir ¿se da cuenta? así fortaleciaron el reino de Judá entonces cuando nosotros vemos estas cosas aquí ¿cómo es que vino a escena a los falsos? ¿de qué se trata esto? de que tome el lugar de sacerdote lo que no era sacerdote hermano y el profeta dice eso en la Biblia en el Nuevo Testamento lo llama lo tiene nombre para esa función vamos a leer aquí el mensaje en el libro de las siete edades de la iglesia el libro de las siete edades de la iglesia el párrafo 76 aleluya si prestamos atención hermano a lo que Dios ha traído a este día definitivamente Dios ha traído las cosas que necesita nuestra alma y debemos entender del hombre no puede salir algo que nos ayude pero Dios envió del cielo y este mensaje como dijo el hermano Branca examínenlo no hallarán un error ¿saben por qué? dice ese no fui yo dice él no lo dice por complejo como hoy puede decir oye hermano en el púlpito no les hablé yo ni sé lo que les hablé tendría que escuchar la predica para ver lo que les dije porque uy están ungidos y uno cierto hay cosas que uno dice y no se acuerda pero tampoco va va a apelar que ya la falta de memoria es a la superunción por hermano ¿no? no queremos tener complejos no queremos hacer pensar que somos más que nadie somos todos hermanos cristianos pero al reunirnos y a juntar nuestra fe Dios puede descender y abrir su palabra a nuestros corazones para que cada día tome el lugar la realidad de que él sea el primero en nuestra vida ¿sí? que él tenga la preeminencia entonces la edad de Esmirna párrafo 76 dice así si usted piensa que eso no es verdad escuche esto por todo el mundo en los grupos pentecostales tanto como en los grupos fundamentalistas están organizando los hombres de negocio estos han invadido el púlpito sin llamamiento de Dios ¿se da cuenta? dice que es una invasión del púlpito sin llamamiento de Dios y en los días de profetas se han movido por el mundo entero una invasión del púlpito se han presentado como pescadores de hombres fundadores de un movimiento de Dios y dicen que han fallado el ministerio de los dones descritos en Efesios 4 ese ministerio es para previsionar el pueblo en la palabra de Dios no, no, no ya ni importancia eso de que Dios mismo trae a ese en su ministerio no, no, no ahora ellos mismos tú pastor tú evangelista a ver quiénes votan mayoría de votos por cinco ganas ya tú apóstol esa es la cosa entonces el profeta dice que ha tomado lugar una invasión del púlpito sin llamamiento de Dios se han presentado como hombres fundadores de movimientos de Dios y dicen que ha fallado el ministerio de los dones descritos en Efesios 4 del 10 al 13 que Dios dio a la iglesia por lo tanto están tomando el dominio escuche aquí estamos en el mero centro del cumplimiento de la profecía llamada una profecía que llamada la contradicción de Coré y ni siquiera saben que la han cumplido se dan cuenta de qué se trata lo que hizo Jeroboán de traer a escena de ustedes sacerdotes o que tomen lugar el púlpito gente que no era llamado para eso Dios dice la llame en la Biblia era una profecía que Dios la llame en la Biblia la contradicción de Coré y como Dios no lo llamó dice siguen predicando ciegamente experiencias en lugar de la verdad leamos entonces de qué se trata este Coré en el libro de números es un arco sin flecha uno que Dios no lo llamó qué va a hacer por la iglesia de Dios pero hermano uno que Dios no lo llamó para eso si Dios no lo llamó si Dios no le ha dado los recursos para su pueblo y los recursos es la palabra de Dios por eso evitaron mantener al pueblo se unieron a Jeroboán para mantener al pueblo fuera de Jerusalén lo cual es fuera de la palabra de Dios que Dios envió para este día entonces un profeta dice aquí eso es Coré y para entender vamos a ver qué era Coré cómo pasó allá número 16 número 16 cómo tomó lugar estas cosas cada creyente debería ser experto en la palabra que Dios le ha enviado número 16 Coré hijo de Isar hijo de Coat hijo de Levi ah mire ahora ya los días de Moisés este Coré era hijo de Levi y Datán y Abirán hijos de Eliab y el profeta dice esta escena de Coré es profecía para el día en el que estamos viviendo está cumpliendo y los que lo están cumpliendo ni lo saben por eso es importante examinarnos hermanos es importante examinarnos cada día la palabra de Dios va a descubrir cualquier error donde esté porque la palabra de Dios disierne todo nuestro mundo aleluya entonces dice Coré hijo de Isar hijo de Coat hijo de Levi y Datán y Abirán y los hijos de Eliab y On hijo de Pelé de los hijos de Rubén tomaron gente pero ahora este hijo de Levi que si era un sacerdote se unió con otros que de otras tribus que no eran y se levantaron dice contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel príncipes de la congregación de los del consejo varones de renombre para atacar el mensaje del profeta del primer éxodo se da cuenta era el mundo de Coré como lo hizo Coré era un personaje muy importante en el mundo de Moisés y Satanás logró todos aquellos que habían se habían elevado Dios los había elevado como príncipes de su pueblo que tremenda plaga que a los 250 príncipes Satanás los atrapó con que pensamiento observe voy a leer para que usted vea cual era el pensamiento que dice el profeta con lo cual atrapó Satanás esto en el mensaje yendo más allá del campamento por eso es tremendo soy pastor sí yo te voy a presentar pero hermano no tiene ningún recurso para cambiar la condición de su gente solamente tiene un arco y con eso no va a lograr nada por eso es un fanfarrón nada más un impostor dice que es lo que no es porque si fuera alguien dice soy agricultor a ver dónde está tu siembra sí sí yo voy a sembrar tranquilo nomás cuestión de tiempo nomás algo va a pasar más adelante vas a ver algo Dios va a hacer aquí algo Dios va a hacer aquí nunca tiene su siembra no 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 Dios también tiene que bendecir aquí Dios también tiene que bendecir Dios solo va a honrar lo que él hace lo que él envía aleluya entonces sino que no en el orgullo uno pues se enterca quiere que Dios haga las cosas que uno piensa que debe suceder pero yo no he tratado de nuestros gustos sino a la verdad que sabe que necesitamos párrafo 70 párrafo 70 del mensaje yendo más allá del campamento párrafo 70 dice esto recuerden cuando ellos fueron llamados fuera de Egipto Dios les proveyó un profeta igual que nosotros les proveyó un cordero para el sacrificio la palabra de Dios les proveyó dice todo de lo cual tenían necesidad una palabra una señal un milagro un profeta que los guiara una expiación para cuidar de ellos la columna de fuego para que los guiara y cuando salieron al desierto todavía no estaban satisfechos ellos querían algo escuche ellos querían algo que ellos mismos pudieran hacer que tremendo hay cosas que usted tiene que entender que la iglesia nosotros podemos hacer pero hay cosas que el hombre no puede hacer y una de las cosas que el hombre no puede hacer el hombre no puede dar ministerios eso solo lo puede hacer Dios la iglesia no puede fabricar sus ministros la iglesia no puede decir yo voto por esto yo escojo no eso solo lo puede hacer Dios entonces el profeta dice que querían que lo que Dios nada más puede hacer ellos querían hacerlo y hoy día encontramos eso hoy día encontramos eso dice el profeta aquí ven ellos querían algo que ellos mismos pudieran hacer la gracia les había provisto aquello dice ahora ellos quieren algo que puedan hacer ellos mismos de manera que se pueda hacer una organización y discutir y pelear y disgustarse sobre quien va a ser el sacerdote quien va a ser esto aquello lo otro entonces quien va a ser el sacerdote a ver quien ponemos tu que dices quien 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 y el profeta dice un día Dios dijo apartado de ellos y el se los tragó en la contradicción de Coré entonces bajo que unción dice el profeta aquí una unción que no disierne yo tengo que entender hay cosas que yo puedo hacer hay cosas que nosotros podemos hacer tal vez podemos ponernos de acuerdo y programar una reunión buscar y orar a ver si Dios nos provee tal vez podemos nosotros comprar un instrumento comprar podemos nosotros tal vez construir un tabernáculo tantas cosas que nosotros si pudiéramos la iglesia decidir pero nosotros no podemos hacer pastores hacer apóstoles hacer profetas hacer maestros hacer evangelistas y nosotros no podemos traer la revelación fuera de fuera de sus profetas porque Dios revela sus secretos solo a sus siervos los profetas un pastor debiera entender que él puede hacer ciertas cosas pero él no puede recibir revelación sino por la vía del profeta entonces hay cosas que se puede hacer hay cosas que no en este caso dice la contradicción de Coré quiere elevarse a hacer las cosas que solo Dios lo puede hacer a ver a quien ponemos a quien es el sacerdote quien es esto entonces cuando miramos ella en la biblia en números capítulo 13 vimos que ellos se juntaron varones de renombre dice el verso 3 se juntaron contra Moisés y contra Arón y les dijeron o sea cual era aquello en lo que combatieron a Moisés observe igual ese mismo espíritu se levantará contra el mensajero contra el mensaje pero no en todo sino en este punto en el punto de Coré y cual era el punto se juntaron contra Moisés y contra Arón y les dijeron basta de vosotros porque toda la congregación todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová porque pues levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová o sea que es lo que que es lo que estaban buscando a quitar el pensamiento de que la revelación y el liderazgo del pueblo de Dios solamente no era verdad que solamente lo tenía Moisés si usted usted y yo sabemos hoy Moisés era el que Dios escogió para el bien de ellos Dios no escogió a Coré Dios escogió a que ayuden el ministerio de Moisés la administración del orden del pueblo y todo ello Dios les dio oportunidad a ellos pero esa oportunidad que les dio como le dio oportunidad Salomón a Jeroboán pero esa oportunidad que estuvo de reinar oh quería más quería más meterse en lo que solamente podía operar Dios entonces cuando ellos ellos también querían dice no sólo tú querían la posición de Moisés no sólo tú puedes tener la palabra de Dios exactamente ese mismo espíritu hermanos el Señor me está revelando su palabra hermanos según la Biblia la revelación de la palabra de Dios sólo vendrá por la vía del séptimo ángel no pero Dios me está revelando la palabra no hará nada Jehová si no revela su secreto sólo a sus siervos los profetas sí sí yo sé que no soy profeta pero a mí me revela la palabra de Dios cosas que Dios no puede no hace pero queremos nosotros meternos en ese mundo de lo que solamente Dios puede hacer y tiene una manera de hacerlo y eso solamente lo podía hacer por Moisés pero lo que hizo por Moisés estos quieren también entrar ahí no sólo tú todos podemos dice pero no es que ellos no querían que todos solamente ellos ¿se da cuenta? entonces dice que se juntaron todos somos santos toda la congregación todos ellos son santos en medio de ellos está Jehová ¿cómo habla el profeta de estas cosas? en el mensaje almas encarceladas hoy ¿cómo lee esta escena? ¿qué sentido le da? ¿de qué se trata? párrafo 219 por eso se da cuenta cuando el nicolaísmo viene su éxito del nicolaísmo es que al error se añada más error más error y más error como vimos allá a él entrando erradamente Jeroboán trajo escenas de sacerdotes cerrados altares cerrados lugares cerrados y el reino donde no debería ir todo eso era fuera de Jerusalén pero para mantener su reino hay que evitar que el pueblo vaya a Jerusalén lo mismo hoy hermanos la clave la diferencia es tan grande de tener la palabra de Dios como el principal punto de la vida cristiana con todo lo demás el error tiene muchas formas de operar pero la verdad solamente una por la palabra de Dios entonces decía el mensaje almas encarceladas párrafo 219 recuerden ese pueblo de Israel la Biblia dice que después de que sacó al pueblo y lo salvó de Egipto él los destruyó porque ellos no siguieron el mensaje ellos comieron maná del cielo ellos comieron maná que Dios maná que Dios llovió a la tierra para que ellos comieran y estuvieron en la presencia del mensaje en la presencia del mensajero y vieron la columna de fuego y oyeron la voz de Dios y la vieron confirmada y luego porque ellos quisieron creer a Coré ¿cuál era? ¿qué era el mensaje de Coré? puede haber más hombres santos puede haber esto puede haber lo otro nosotros tenemos que ser santos también nosotros tenemos que ser todo esto todo el pueblo santo Dios dijo sepárate de ellos ¿qué es? se da cuenta tratar de ocupar y desenvolver el oficio que sólo Moisés lo podía hacer cuando un predicador cree esto y sabe que Dios ha hecho una obra que no puede hacerlo con otro la obra que hizo con Moisés no lo podía hacer con otro la obra que hizo con Araón no lo podía hacer con otra tribu porque Dios ya había determinado en su palabra que es eterna entonces lo mismo aquí la obra que Dios ha hecho con el séptimo ángel definitivamente no hay otro que lo pueda hacer cuando un predicador sabe eso que Dios no va a igualarnos pero estos quieren igualarse al séptimo ángel así como el séptimo ángel empezó a ir a la Biblia y a traer el entendimiento correcto pero eso solamente estaba escrito que iba a venir por la vía de un profeta por la vía del séptimo ángel pero este espíritu buscará también convencer a la gente y los convenció al pueblo de Moisés que también hay otros que pueden ser igual que profeten en otras palabras gloria al Señor Dios me está revelando a mí Dios me está mostrando a mí la escritura por eso nosotros como iglesia tenemos nuestra propia doctrina porque Dios trata conmigo diferente como que trata con el otro pastor porque a él le revela unas cosas a mí me revela otras cosas por eso que nosotros somos una iglesia local nosotros aquí somos soberanos porque aquí tenemos nuestra propia revelación y el pueblo se lo cree de esa manera él se está igualando a Moisés allá al séptimo ángel aquí porque la doctrina diferente a todas solamente la tenía el séptimo ángel porque venía de Dios y todas las demás venían del hombre ¿cómo puedo decir que soy del mensaje y a la misma vez el día de su doctrina el día de su doctrina el mensaje de Corera todos somos santos tú también puedes tener revelación tú también tú también o no somos el pueblo de Dios ¿cómo que solo Moisés? ¿acaso yo no puedo tener revelación? ¿yo no me puedo hablar a mí? si no tiene razón sembró eso lo mismo hoy si el profeta dice pero como dijo alguien hermano la gente me pide que yo enseñe a ver si el profeta dice pero dice ¿qué culpa tengo yo? que Dios me abre me revele a mí el misterio y a ellos no les revele nada Dios le revela al profeta pero a mí también me revela misterio de hecho que no están en las citas del profeta pero yo no tengo la culpa que Dios me dé revelación pues hay a ellos que Dios no les da o sea mire ese tipo de pensamiento y ese tipo de actitud ¿qué es? el pensamiento que Dios también está revelando ahí su palabra como dijo un predicador hermano pero mire lo que allá estaban predicando si dice yo no puedo predicar lo que otro predicador predica yo tengo que predicar lo que Dios me lo revela a mí así convenciendo que Dios hoy está revelando su palabra si Dios hoy está revelando su palabra el séptimo ángel no cumplió su labor porque según la Biblia el séptimo ángel consume el misterio de Dios que la esté revelando esa verdad ya abierta a nuestro corazón por eso el mensaje era ¿qué es? toma, anda ve, tome el libro que ya está abierto pero el pensamiento Dios me está revelando es que todavía está cerrado pero Dios me la está abriendo a mí entonces sin el ministerio que nos abra la palabra qué triste por nosotros pero hermano Dios ya abrió su palabra solo necesitamos un ministerio que no haga un súper trabajo sino un trabajo sencillo de tomar el libro abierto y ponerlo delante de nosotros nada más ¿se da cuenta? oye a ver ¿dónde está? ¿qué, qué, qué? ¿usted qué cree que predicaban los sacerdotes de Jeroboán? ¿algo de la palabra Dios? no, mira Dios es bueno yo me estaba revelando que Él va a bendecirnos que Él va a darnos esto y lo otro ¿dónde y qué parte de la Biblia? no es que hay misterios fuera del libro no todo está en la Biblia nosotros somos el ministerio que está revelando lo que faltaba lo que el séptimo ángel nos reveló algunos tratan así el séptimo sello no se abrió o lo siento el trueno tantas cosas pero esa es la contradicción de Coré Coré queriendo surpar el puesto de Moisés no le quisieron sacar le dijeron tú pero también los demás en otras palabras Dios te reveló a ti pero también hay más que sí puede Dios revelarlo es lo que el profeta dice también hay hombres que pueden ser santos como tú también hay hombres que pueden hacer lo mismo observe parado en la brecha mensaje parado en la brecha ¿se da cuenta de lo que se trata? por eso hermano él tiene un arco en realidad que es tratar de decir tengo un arma vamos a la guerra pero todo es mentira eso es traer lo falso a escena pero presentarlo como lo verdadero y que la gente esté confiando en ello era ¿qué? un impostor entonces un impostor una unción para tratar de venir en vez de Cristo allá era en vez de Moisés aquí en vez del séptimo ángel entonces el predicador cuando es convencido por ese espíritu la gente ¿para qué ustedes van a leer la Biblia? si solamente escuchándome a mí ya está ¿para qué van a leer el mensaje? solamente tienen que escucharme a mí ¿se da cuenta? mensaje parado en la brecha con respecto a este párrafo 38 con respecto a este tiempo del cual estamos hablando o leyendo desde luego entendemos que fue cuando Datán y Coré habían decidido que se opondrían a la comisión que Dios le había dado a Moisés diciendo debieras permitir debiera permitirse que toda la congregación haga tal y tal cosa todos ellos son santos pero Dios le mandó a Moisés que quiera al pueblo hasta la tierra prometida pero ellos dijeron tú estás tomando demasiado solo para ti mismo tú estás amontonado que tú eres el único en todo el grupo ¿se da cuenta es el pensamiento? que solo Moisés nada más no y cuando uno cuando uno ve usted se eleva de esa manera pero como es falso porque el verdadero que Dios lo envió buscaba motivar que la gente conozca la palabra de Dios y no su mensaje no iba a tener efecto ¿por qué? porque su mensaje estaba basado en la palabra de Dios pero el falso como su mensaje no viene de la palabra de Dios como los de Jeroboán les convenía que la gente no lea la Biblia porque no había nada de lo que ellos predicaban nada de eso estaba en la Biblia entonces ¿cuál era la excusa? es que no todo está en la Biblia es que Dios está revelando a nuestro corazón su palabra es que nosotros somos la palabra encarnada lo demás es letra nada más ¿cuál era el objetivo? apartarlos de la Biblia que la gente no tenga relación con la Biblia ¿cuál era la Biblia? vamos a leer aquí unas en el libro no es en la plédica de las ciudades es la edad de Sardes dice la prédica de 1960 del diciembre 9 de diciembre del 60 en la edad de Sardes para mostrar el objetivo final que Satanás tiene el párrafo 31 la edad de Sardes el párrafo 31 dice esto la edad de Sardes el párrafo 31 y esto aquí arriba no es el libro de las edades es el sermón de la edad de Sardes párrafo 31 dice esto aquí arriba representa el poder pentecostal una iglesia que estuvo en Pentecostés era igual era una iglesia muy grande al principio pero ellos dejaron entrar un espíritu denominacional entre ellos tratando de denominar la iglesia lo cual fue llamada las obras de los nicolaitas es el jinete de su caballo blanco pueden oírme ahí atrás muy bien las obras de los nicolaitas ¿quién consiste en ese espíritu? ahora todavía no era una doctrina pero luego y luego tomamos la palabra y analizamos que eran dice eran nicolaita ese es un nombre extraño para nosotros nicolaita entonces yo tomé el griego y lo analicé nikao que quiere decir conquistar o vencer o subyugar algo y la ita es la iglesia el laico entonces dice nicolaita unas obras que ellos estaban tratando de subyugar al laico y poner toda la bendición toda la bendición y el único que podía leer la biblia el único que podía dar la interpretación sería el obispo o alguna gran persona principal de la iglesia ¿se da cuenta? ¿en qué consistía ese espíritu? en que nadie nadie podía ya ahora sí leer la biblia no, no, no ustedes no lo pueden entender nosotros los líderes estamos diseñados de una manera especial ustedes dicen que aléjense y eso hizo cuando recibió su corona este espíritu prohibió la biblia y lo prohibió tan poderosamente por dos mil años entonces viene acá a nosotros a convencernos es que ustedes no lo pueden entender yo no les puedo revelar a ustedes eso ¿se da cuenta? ¿cómo toman lugar estas cosas? entonces podemos ver el objetivo de Satanás para traer a escena dice solamente un arco pero sin flecha ¿de qué se trataba? de que la iglesia reciba ve usted un liderazgo una unción que solamente lo colocaría en la personificación del cristianismo un impostor de Cristo estaríamos siguiendo una unción que nos colocaría llenos de miedo a Jerusalén ¿cómo nos asustaría? por eso cuando la gente quiere entrar a la palabra pero si me pongo serio con Dios ellos se asustan viene el diablo y le dice te va a ir mal en tu negocio porque tienes que estar en el culto de allá de repente tienes que estar a tal hora y vas a perder mucho dinero ¿se da cuenta? ¿qué? les coloca miedo a ser leal miedo a ser fiel miedo a ser un cristiano por donde se lo mire honrando a Dios bajo cualquier circunstancia les coloca miedo les coloca temor y hay gente no pero si lo cae a fulano pero pierdo esto pero pierdo lo otro son miedosos son temerosos a una relación con la palabra de Dios a miedosos a Jerusalén a miedosos a ser obediente a la palabra de Dios entonces para que apoye ese proyecto él sabía los verdaderos sacerdotes le dieron la espalda que tremenda realidad que tremenda profecía que ningún verdadero que sea de Dios va a sumarse al grupo de Jeroboán va a sumarse al grupo del Nicolaitmo le va a dar la espalda se fueron al reino de Judá ¿se da cuenta? esa es una tremenda realidad que Dios colocó en la escritura sabiendo lo que va a pasar en el tiempo del fin por eso habrá muchos predicadores que se rendirán pero habrá unos que no se rendirán al Nicolaitmo ¿qué era el Nicolaitmo? operar adorar llevar sacrificios llevar ofrendas y congregancias todo fuera de la palabra de Dios todo sin el protagonismo de Jerusalén pero en medio de eso hubo gente que no se dio a esas cosas protestó contra ello por eso cuando nosotros miramos que tenía arco dice pero no dice nada de la flecha entonces permítame recordarlo el párrafo 290 del primer sello dice el jinete no tiene flechas para su arco ¿lo notaron? ¿qué significaba eso? tenía arco pero no dice nada de las flechas por lo tanto tiene que ser un fanfarrón oh gloria al señor hagamos el culto aquí piénselo yo mismo voy a quemar el incienso aleluya a la hora que quemaban el señor Jehová recibe esta ofrenda pero él sabía que no era así oh cuando un predicador oh gloria al señor adoremos a Dios cuando él bien sabe conoce a su gente que no está agradando a Dios tenía que ser un fanfarrón tenía que prometerle no importa hermanos aunque fallemos como dijo uno Eva también falló y no se perdió Sara también se rió ves y Dios lo cambió de nombre le dio a un hijo ¿se da cuenta? tantas cosas tomando para defender las cosas erradas entonces dice el profeta siendo que no tenía arco ¿de qué habla? de que no tiene arco es un fanfarrón es un predicador que dice y habla de cosas que no existen no existe un cristianismo no existe predestinación hermano oh somos predestinados observe Efesios 1 tantos temas tomando la escritura pero solamente para mantener la gente fuera del enfoque de la palabra de Dios dice Efesios capítulo 1 según el verso 4 según él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el profeto de su voluntad ¿para qué? para la alabanza de la gloria de su gracia predestinados para que seamos la alabanza de él no la vergüenza de él ¿se da cuenta? entonces dice el verso 11 en él mismo en él a sí mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados Pablo enfoca eso así le dice conforme al propósito del que hace todas las cosas según el signo de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria ahora permíteme mirar lo que el profeta dice de esto es el mensaje Apocalipsis capítulo 4 parte 3 por eso dice es una unción de un fanfarrón solamente decir somos esto tenemos esto pero es terrible eso ¿se da cuenta? cuando alguien mira dice te estoy vendiendo mira esto y le muestro y todo cuando al final usted se da cuenta me estapó no queremos que termine nuestra jornada y sepamos que hemos sido estafados hermano por eso la Biblia empieza a mostrar el verdadero predestinado dice hermano vive una vida que da gloria a Dios mire Apocalipsis capítulo 4 parte 3 párrafo 17 Apocalipsis capítulo 4 parte 3 párrafo 17 dice ahora a veces pensamos que somos los escogidos oh soy los escogidos y espero que lo seamos está bien pero pero amanezcamos en línea con la Biblia y entonces si todo está correcto a través de la escritura y en orden en la escritura trayendo gloria a Dios y el honor de la iglesia y demás entonces sabemos que es de Dios porque la Biblia lo respalda así somos los escogidos pues entonces dice deberíamos estar en línea con la Biblia y entonces si todo está correcto a través de la escritura y en orden con la escritura y trayendo gloria a Dios lo que hacemos y sabemos que y honor a la iglesia o sea cuando nos ve la gente nos ve mira si son los cristianos pero cuando lo vean a usted que diga mira esa es una cristiana y que no critique a los demás por causa nuestra de hecho que nosotros venimos con actitudes tan malas pero hermano si yo nos llamo a hacer esa parte de los presidenciales a parte de los elegidos pues luchemos y peleemos por la realidad honor y gloria a Dios y a su iglesia pero solo muestra teoría dice la teoría no lo respalda fracasará permítame leer el mensaje la unión invisible de la novia de Cristo por eso el profeta dice es un Juan Farrón igual Jeroboán usted cree que le decía estamos adorando al diablo no vamos a adorar a Dios pero no quería que su iglesia sepa la palabra de Dios porque lo descubriría igual hermano un cristiano que empieza a conocer la palabra de Dios espera predicador usted me dice que soy predestinado usted cree que soy predestinado si porque porque usted cree que yo yo soy predestinado porque no es que tú lo tienes que leer que Dios te tiene que revelar él no lo va a basar en la Biblia solamente va a trabajar en el mundo del espíritu el profeta dice que es miren su razonamiento miren su imaginación porque la unción del diablo no llega al alma llega al mundo del espíritu ahí estaba crece es impresionante el razonamiento todas las acciones que lo hace lo medita bien y todo lo hace para su propio favor dice la unión invisible de la novia de Cristo párrafo 303 párrafo 303 ¿se da cuenta? un fanfarrón tratar de decirle a la gente oh mientras ustedes están aquí ¿quién cree que le ha hecho venir aquí? el Espíritu Santo ¿se da cuenta como el Espíritu Santo le ha traído? le ha traído para ungirlo le ha traído para oh y sellarlo le ha traído para esto y la gente piensa hermano en ese lugar el Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios y nosotros buscamos un lugar un compañero por causa de que queremos crecer más en la palabra de Dios párrafo 303 dice este es mi mensaje para ustedes iglesia ustedes que están en una unión una unión espiritual por la palabra que están muertos a estos viejos maridos ustedes son nacidos de nuevo no traten de desenterrar a esos viejos él está muerto pero si usted es un cristiano nacido otra vez ese germen pequeño que está predestinado en usted es palabra viniendo sobre palabra sobre palabra sobre palabra y llega a la estatura completa de Cristo ¿de qué se trata la predestinación? se trata de que en esa vida en la vida alguien es un predestinado en esa persona que es un predestinado la palabra de Dios vendrá en él palabra sobre palabra sobre palabra sobre palabra sobre palabra hasta que llegue a la estatura de un hombre perfecto fuera de Dios somos predestinados y nada de la palabra de Dios somos Israel el Señor nos ama somos el pueblo que nadie nos da la frente y adoramos fuera de Jerusalén y tenemos sacerdotes que no son de Leví ¿se da cuenta? pero mucha gente lo creyó y fortalecieron el reino falso de Jeroboán pero también hubo gente que fortaleció el reino de Judá eso nos muestra que habrá gente que irá y dará honra al mensaje que Dios envió porque esto es para traer a escena el verdadero el reino de Judá allá solo era un tipo un símbolo pero aquí este mensaje traerá a escena el verdadero rey de Judá y traerá a escena un milenio esto debía animarnos hermano hay cosas cerradas y logros que le habla de hecho sí pero también está la verdad en escena ¿se da cuenta? Satanás toma cada tema y lo pervierte toma predestinación y le enfoca mal usted no se puede perder haga lo que haga está predestinado usted no se puede perder las cosas que usted haga no le van a quitar su predestinación no, el predestinado ese es un hombre cristiano una mujer que la palabra de Dios crece en él cada día cada día palabra sobre palabra sobre palabra es una unión invisible con la palabra de Dios que está tomando lugar en su vida y dentro de él él trabaja por eso se mueve por eso actúa por eso pero el otro espíritu es un jabarrón eres la novia eres predestinado el creyente sin la palabra de Dios hermano tú eres un predestinado ¿por qué? porque eso hay hermano es que vienes a la iglesia es que tú eres un vial cristiano es que siempre amas a tu pastor y esto y lo otro muéstreme eso en la Biblia ahí ya no tiene escritura ah no es que el Espíritu Santo te está hablando directamente ese no fui yo ¿se da cuenta? pero como uno no conoce la palabra de Dios lo cree eso pero cuando usted conoce la palabra de Dios es tremendo observe como está enfocado en estas cosas ¿ve? porque el profeta dice aquí en el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios y ser la voluntad de Dios de noviembre del 65 tratando de hacer un servicio a Dios y ser la voluntad de Dios es un espíritu un impostor de Cristo ¿no? oh el Señor te bendice el Señor Él viene hace lo errado viene a lagarnos cuando Jesús viene cuando es el verdadero Cristo y viene y en el templo encuentra cosas cerradas coge el látigo allá no es porque no amaba a la gente no el amor verdadero corrige pero la gente interpreta mal el amor no el amor oíste que buen pastor de verdad es bien comprensivo ah fallas haces lo que quieres y Él te comprende ¿se da cuenta? fuera de la palabra de Dios hermano es triste y esas son las cosas que han tomado lugar por eso el profeta dice aquí el párrafo 300 no 120 120 el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios y ser la voluntad de Dios vamos a terminar acá ahora pero la palabra cuando yo la uso predestinado cuando yo la uso el profeta porque piensa como ellos lo usan hoy usted examine como el profeta abordó el tema de predestinación cuando yo uso esta palabra predestinado la única palabra como yo lo sé hacer dice ese es el reconocimiento de Dios porque Él sabía dice Él murió para que todos pudieran ser salvos Él lo hizo Él quiere que todos sean salvos pero por su reconocimiento por su omnisciencia dice por su reconocimiento Él sabía quién estaría y quién no ¿ven? eso es lo que Él sabe yo no lo sé usted no lo sabe entonces pero nosotros nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor observe ahora Dios pero Dios hace su palabra fijar y lo ha hecho por todas las edades su reconocimiento lo ha causado para tener la iglesia y para para poner en la iglesia y en la gente ciertas cosas que Él hizo desde el principio Dios sabe cada persona si Él miró si tal creyente va a querer vivir una vida cristiana Dios colocó en su mundo de esa persona los recursos para que lleve a cabo lo que Él deseaba lograr lo que Él iba a escoger entonces dice desde el principio y luego el Evangelio que está siendo predicado a aquella edad solamente es revelado a ese cierto pueblo los demás no lo ven ¿ven? Jesús dijo yo te lavo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste esta cosa de los sabios y entendidos y lo has revelado a los niños los cuales aprenderán entonces vean esto ven dice esto es la predestinación no es lo que Él no es que Él lo hizo por dice uno te escojo a ti y no te escojo a ti hermano si no estás predestinado aunque lo intentes si Dios ha dicho tú no eres predestinado nada puedes hacer y si Dios ha dicho que eres predestinado tampoco puedes perderte y el profe dice así no no es lo que Dios ha dicho sino es lo que Dios sabía que ustedes iban a escoger ¿se da cuenta? por eso la gente dice no pues Dios eligió ya que me pierdas ¿qué voy a hacer? no, no Dios no puede elegir que nadie se pierda la Biblia dice Él desea que todos sean salvos Él no quiere que nadie se pierda por leer primera de pedo pero todos deben proceder al arrepentimiento dice entonces dice no es que yo dijo escojo a ti y Él no te escojo a ti no pero por su preconocimiento por su previo conocimiento Él sabía lo que tú harías ¿se da cuenta? pero estas unciones hermano buscando traer a escena dice que es un fanfarrón un fanfarrón para para que nosotros ve estemos viviendo una vida cristiana un fanfarrón hermano solo habla pero no tiene nada de lo que está hablando somos la novia somos esto pero ninguna característica de la verdadera novia nosotros no queremos eso debemos luchar por la realidad un impostor de Cristo un hipócrita vemos eso en el Nicolai por eso rápidamente le mostramos y va con la contradicción de Coré para tener ministerio y no examinarlo un pensamiento yo también puedo ser como el profeta vaya a la Biblia si un predicador quiere también definitivamente a quien no le gustaría que yo lo haya usado como el séptimo ángel pero Dios ya escogió usar al hermano eso es todo y un verdadero creyente acepta la voluntad de Dios porque tengo que dejarme seducir por esos espíritus que también es que yo estoy revelando la palabra es que es que yo me a mí me habla tantas voces que hay viniendo que muchos muchos lo han creído al diablo que son el séptimo ángel que son el octavo ángel que son tantas cosas hermano porque hay una unción aquí en la tierra para hacer creer eso hay una unción en la tierra y es aquellas aquellas cosas de las cuales nosotros debemos cuidarnos entonces se da cuenta que es el busca ungir a la persona y llevarlo en una cabalgata donde nunca tendrá victoria pero le dirá oh somos el pueblo somos el ejército invencible sale fuera de la iglesia y todo lo derrota no te preocupes no te preocupes solución la oficina del pastor ya está ahí arreglamos todo un impostor hermano un impostor porque Cristo sabe cuál es la verdadera solución la palabra de Dios Jesús vino y dijo el verdadero Cristo observe este es un impostor mira vamos te vamos a imponer manos y a veces él está tan infectado que más contamina a los que le pone manos pero el verdadero Cristo cuando se encuentra con usted queda a la gente permítame ir y ya para terminando en San Juan capítulo 17 cuando Jesús el verdadero Cristo estuvo aquí en la tierra San Juan capítulo 17 dice el versículo 6 he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo San Juan 17 verso 6 he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me lo diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti escuche ¿por qué conocen? porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste entonces Jesús dice ¿qué les he dado? la palabra que me diste yo le he dado a ellos ¿se da cuenta? si nosotros seguimos leyendo en el verso 13 dice pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo observe es el verdadero Cristo orando dice el verso 14 yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo cuando el verdadero Cristo se encuentra con usted hermano le dará a usted a usted su palabra porque Jesús yo el verdadero Cristo he venido y les he dado les he dado a ellos tu palabra ¿se da cuenta? pero este solo da promesas pero no les da la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene miedo que le quite el reino ¿se da cuenta? por eso hermano a un hombre a un predicador con unción Nicolaita él tiene miedo que su iglesia conozca la palabra de Dios él luchará para que no lo haga buscará sembrar miedo buscará sembrar temor entonces esas dos funciones estarán aquí en la tierra una luchando como Jesús que la gente reciba la palabra de Dios la otra evitándola la otra solamente un fanfarrón diciendo lo que ya son diciendo lo que están listos para el rato diciendo lo que tienen teofanía diciendo lo que se van a la nueva Jerusalén pero sin la palabra de Dios dos funciones usted puede ver Jeroboán lo puede ver en Balag lo puede ver vengan aquí a una fiesta les amamos todo era una mentira todo eso llegó a ser una doctrina en el segundo sello vamos a terminar vamos a orar para dar gracias a Dios por el tiempo que hemos pasado de especial hemos buscado enfocarnos en tus últimos sermones en este jinete cabalgando solo con arco de lo que se trata traer a escena ¿se da cuenta? traer a escena un reino que no hace daño al enemigo traer a una escena una predicación que no hace daño al enemigo más bien que fortalece al enemigo que separa al pueblo de la palabra de Dios de eso se trata el arco por eso que era dice el profeta Balaam enseña a sustituir las cosas que era en vez del arco debería ser la espada pero no en vez de la espada trae el arco en vez de Jerusalén les dio lugares de adoración en Efraín y en Dan en Metel y en Dan sustituyó la palabra de Dios por el arco sustituyó la espada por el arco sustituyendo una vida religiosa por la espada ah hermano que tremendas cosas que la palabra que este sello contiene y ahí debemos ocuparnos que Dios lo lleve tanto a su palabra y usted puede hacer una ayuda para que el resto de creyentes también avancen es un tiempo tan engañador pero tan glorioso porque Dios ha traído un mensaje que de verdad nos llevará a la victoria ese es el jinete en su caballo blanco llevando al pueblo a la victoria no tema no se asuste como 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 eliseo no puede que solo puede que todo contra él no hermano si Dios de su lado no hay nada contra usted la única cosa es que usted lo crea entonces no es nosotros a veces tenemos ese complejo que si estamos solos que somos pocos nos sentimos mal porque estamos acostumbrados donde la mayoría ahí está la verdad se da cuenta mira Micaías a un solo pero se quedó con la palabra Dios entonces bien si no nos da compañerismo pero aun si no nos lo diera el compañerismo infaltable debe ser con la palabra de Dios chéndese ahí pelee por ahí sea un verdadero soldado por ello que Dios lo bendiga grandemente aleluya Dios todopoderoso gracias Señor por este tiempo que nos has asignado de estar en compañerismo con nuestros hermanos Señor alrededor de tu palabra donde puedas seguir donde definitivamente has traído un avance en nuestro entendimiento en este compañerismo Señor te agradecemos por ello y suplicando Señor que tu palabra siga Señor glorificándose en el corazón de cada uno de tus hijos llegando al trono de su corazón con esa expectativa Señor de que tu palabra jamás vuelve vacía te agradecemos mucho Señor la oportunidad que nos has dado confiando Señor y teniendo fe que suplirás Señor la necesidad de cada uno de sus hijos en abundancia más allá aún de lo que te pedimos que reconvence Señor el esfuerzo el sacrificio de cada uno que ha hecho el Señor para poder Señor estar en estas reuniones para que todo esto tome lugar gracias por todo ello Señor en el nombre de Jesucristo por nuestros hermanos también que en muchos lugares enfocando su fe tal vez el diablo le dirá que no hacen nada pero tu si sabes Señor el valor que tiene el respeto la actitud correcta y la fe en estas reuniones cada uno ha aportado tal vez nadie se dé cuenta nadie lo considere pero tu si Señor oh Dios y nada es hecho para ti que sea vano honra Señor tu palabra en la vida de tus hijos bendice como tú dijiste haré diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve tu palabra de verdad Señor y así es que te agradecemos por cada uno de tus hijos y tus hijas en los diferentes lugares y nos recomendamos todos a ti Señor a que podamos cada día estar más maravillados Señor del árbol de la vida de lo que debiéramos estar maravillados Señor de tu palabra y que nunca dejemos de clamar Señor una realidad más gloriosa de nuestra vida para que tu nombre sea glorificado no queremos ser la deshonra de ti queremos ser Señor un pueblo que te dé honra a tu nombre Señor gracias por todo en el nombre de Jesucristo Señor amén amén Dios lo bendiga hermanos Aleluya